...compromiso, campo sur para el Deportivo Universitario, campo norte para el equipo de Huancabelica. Para el equipo huancabelicano, primer tiro de esquina en los primeros instantes, en los primeros instantes a favor del equipo de la visita. Atención, se va a ejecutar en la zona, muy pegado a la zona sur con oriente. Ahí está, se va a ejecutar un tiro corto, corto ese saque precisamente ahí. Y muy bien, el arquero del Deportivo Universitario saliendo con mucha seguridad a coger precisamente ese balón. Ahora sale el Deportivo Universitario, atentos mis amigos, vamos ahora en territorio de la visita, se va jugando. Vamos a ver, ahí está el equipo de Huancabelica. Finalmente ese balón traspasa la línea y lateral que corresponde al equipo de Universitario. Se saca inmediatamente ese lateral. Ahora Universitario en posición del balón. Vamos más atrás, está el jugador con la casa KIA, número dos, tratando de jugar con la presencia. Era Salamanca, precisamente el hombre que estaba en ese sector. Nuevamente el balón para Salamanca. Salamanca tratando de buscar hacia adelante, mirando la posición y la posibilidad de un elemento que se encuentre en la parte delantera. Vázquez es otro hombre que también en el medio campo. Lateral para Universitario. Ahí está el jugador Flores. Flores con el balón intentando acercarse, centrar ese balón hacia el centro. No pasa nada, pasó el peligro. Y nuevamente saque de fondo, saque de meta que corresponde al equipo de la visita. Somos Universidad a través de la oficina de imagen y comunicaciones, llevándoles hasta ustedes el desarrollo de este importante compromiso. La tarde de hoy, amigos oyentes, amigos de las redes sociales, desde la Universidad Nacional. Se un tiro de esquina que corresponde a Universitario. Finalmente se cabecita, no, con mucha debilidad y directo hacia las manos del arquero Ivane. El arquero Ivane. Va a salir saque de fondo, saque de meta que corresponde al jugador Ivane. Seguimos con ustedes. Ahí está el equipo de Huancabelica. Eric, el jugador Eric, con la casa aquí a número 16. Recuperando inmediatamente el balón, Universitario finalmente se pierde. Se pierde ese balón a lateral que corresponde al Deportivo Universitario. Definitivamente las órdenes ahora son para el equipo de la visita que se ejecuta ese lateral. Continuamos con los saludos con los amigos. Sí, efectivamente, quien ponía ese balón era Tinilso. Muy bien, continuamos con ustedes, amigos. Ahora nuevamente al ataque el equipo del Deportivo Huancavelicano intentando llegar por este sector. El hombre que llegaba precisamente es el jugador Brian. Ahora con mucha fuerza hacia el pórtico que defiende el jugador Henry Herrera. Correcto, ahí está Henry Herrera con el balón. Este para su compañero Salamanca. Salamanca para Condori. Condori con mucha tranquilidad mirando hacia adelante a quien pasar ese balón. Va hacia el sector derecho para el Robladillo, para Rodobladillo. Muy bien, ahora nuevamente la presencia de Condori. Condori con ese balón para el sector donde se encuentra Robladillo. Robladillo para Vázquez. Vázquez intentando eludir la marcación. Lo pierde el balón. Finalmente lo recupera el equipo de la visita nuevamente con el balón. Ahí está Vázquez. Vázquez peleando ese balón con el jugador Jordi Cazaquía. Número 18 de los registros del equipo de Huancavelica. Cuando hay una falta. Falta que corresponde al equipo de la visita. Muy cerca al círculo central. Muy cerca al círculo central. Vamos a ver. Son los primeros instantes, los primeros minutos de este primer periodo de juego. Partido que se desarrolla. Partido de vuelta acá en el monumental del estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí está el jugador con la Cazaquía número 20. Es Wilfredo justamente frente al balón. Va a disparar. Lo hace directamente hacia el pórtico que defiende Henry Herrera. Cazaquía número 21. Ahora muy bien ubicado en el pórtico del equipo del Deportivo Universitario. Está Salamanca. Salamanca para Vázquez. Vázquez saliendo con mucha tranquilidad. Mirando nuevamente hacia Salamanca. Salamanca intentando avanzar unos pasos más adelante. Prefiere ceder hacia el otro sector. Donde está precisamente ubicado Roca. Pero no lo encuentra. Ahí el balón recupera el equipo de la visita por intermedio de Jordi Cazaquía número 18. Nuevamente recuperando el balón con Dori. Con Dori para Universitario. Este para el sector izquierdo donde se encuentra Vargas. Vargas intentando llegar en esa jugada. Finalmente pierde el balón. Traspuso la línea y saque de fondo. Saque de fondo que corresponde al equipo de la visita. Al equipo huancamericano. Sí, efectivamente el arquero Iván era el encargado de sacar ese balón. Un saludo a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Siempre con ustedes. Erika Cruz Méndez. Vamos, Huancavelica. Alexis Jovex. Vamos, Universitario. Agradecer a nuestros amigos que nos visualizan desde esta plataforma. La plataforma deportiva de la Universidad Nacional del Altiplano Puno. Finalmente es el jugador Salamanca. Salamanca con el balón. Vamos a ver. Escondori. Nos rectificamos. Escondori ahora. Retrocedimos pasos. Dispara ese balón hacia adelante. Buscando la presencia de Vargas. Hay un choque fuerte. Sí, un jugador sentido. Se trata de Edison con la cazaquilla a número 11. Esto del representativo de la Universidad Nacional de Huancavelica. Acciones momentáneamente detenidas. Hay un hombre tendido ahí en la cancha. Se trata del jugador Edison, cazaquilla número 11. Recibió un golpe bastante fuerte. Acciones momentáneamente detenidas con el equipo de la visita. Ahí está recuperándose Edison. Ya se puso de pie. Ahora el balón lo tiene su compañero, el jugador Jordi. El jugador Jordi de los registros del equipo Huancavelicano. Balón hacia adelante, hacia el otro sector, territorio deportivo universitario. Ahora recuperando el jugador Condori. Condori este para Flores. Flores para su compañero Apasa. Apasa Butrón. Se juega en el círculo central. Finalmente es el jugador Vázquez. Nuevamente pierde el balón recuperando. Ahora ese balón el equipo de la visita retrocediendo un paso atrás para Villa. Villa casaquilla número 17. Villa disputando ese balón con el jugador Roca. Sigue las acciones aquí en el Monumental del Estado de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahora el balón en posición del Deportivo Universitario. Es el jugador Salamanca. Salamanca para Condori. Condori con mucha tranquilidad. Ahora mirando, pateando hacia adelante ese balón hacia el sector donde está Vargas. Vargas casaquilla número 7. Ingresando, centrando por ese balón. La oportunidad brillante. Ahí intentaba llegar precisamente el jugador. Me da la impresión. Roca o Apasa. Yucra era la posibilidad. Pero se le adelantó el arquero Ivane. Salió a la chique perfectamente. Ahora nuevamente el jugador Ivane, arquero de Huancabelica. Ese balón hacia territorio que defiende el Deportivo Universitario. Henry Herrera con el balón. Este para Salamanca. Salamanca saliendo. Sí, efectivamente una buena llegada del jugador Roselbit Vargas Paco Sonco. El macareño defendiendo en esta ocasión los colores de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, Vázquez era el hombre que buscaba la posibilidad de Apasa. Pero salió muy bien ahí el arquero Ivane. Haciéndose con mucha seguridad ese balón. Ahora devolviendo nuevamente hacia territorio del Deportivo Universitario. Buscando la presencia de Jordi. Atacantes del Deportivo Huancabelicalo. Como también de Jempiore. Jugadores bastante habilidosos y sobre todo muy peligrosos. Ahora con el balón Salamanca. Salamanca para su compañero. El jugador Apasa Butró. No le entiende la jugada. Ahora con el jugador Flores. Flores para ese sector donde se encuentra el jugador Robladillo. Robladillo hacia Carrizales. Carrizales inmediatamente para Vázquez. Vázquez para el jugador Flores. Pierde el balón. Recuperando nuevamente Jordi Cazaquilla. Número 18 para el equipo de la visita. Este para su compañero. El jugador Jempiore. Jempiore para su compañero. Denilson. Denilson pierde el balón. Recuperando el Deportivo Universitario. Es el jugador Apasa. Apasa Butró. Centrando hacia adelante. Pero no crea mayor peligrosidad. Nuevamente recuperándose el Deportivo Huancabelica. Por intermedio de Wilfredo. Hacia adelante. Ahí lo más que el ataque del equipo. Hay una defensa muy bien centrada. Muy bien ubicada en el Deportivo Universitario. Ahora es Salamanca. Salamanca para Vázquez. Vázquez ahora avanzando unos pasos. Intentando la personal. Sigue avanzando Vázquez como carrilero por ese sector. Lo hace muy bien. Se entra para el sector donde se encuentra el jugador Apasa. Butró. Este dispara. Finalmente se pierde ese valor por el horizontal. Muy bien hasta el momento la llegada del jugador Butró. Intentando ya Universitario. Primera llegada la más clara del partido. Sí, efectivamente. Muy buena llegada del jugador Roger Vázquez. Con la casaquilla número 6. Buena participación. Muy bueno el achique en el pórtico del arquero contrario. Pero lamentablemente el jugador con la casaquilla número 27 disparó. Y el arquero Ivane de la Universidad Nacional de Huancabélica tuvo que atajar esa llegada clara. La primera llegada del Deportivo Universitario. La primera llegada y esperamos que consecutivamente sea más llegadas del Deportivo Universitario. Ahí está Vázquez. Roger Vázquez. Roger Vázquez está pasando la línea media. Pierde el balón. Lo recupera Jordi. Jordi avanzando por ese sector. Por el sector izquierdo. Centrando ahora para su compañero. Pero ahí la presencia del jugador Condori me parece muy seguro. Finalmente el balón va a las manos de Henry Herrera. Henry Herrera para Salamanca. Salamanca saliendo también por este sector con mucha tranquilidad. Ahí está Salamanca. Casaquilla número 2. Prefiere pasar para Condori. Condori ahora ese balón para Carrizales. Carrizales disputando hacia adelante, intentando, pero hay una falta. No. El árbitro dice, síganlo más. No. Nuevamente, nuevamente se sanciona esa falta. El señor Leymann de ese sector nos indica de que hubo una falta. Sí, efectivamente, el hombre sentido. Se trata del jugador Alvin con la Casaquilla número 13. Muy bien. Alvin está sentido ahí, en ese sector del territorio del equipo de la visita. Está ahora con el balón Brian, Casaquilla número 19. Vamos, muchachos, dice. Intentando también dar ánimos a sus compañeros, pero nosotros tenemos nuestro aliento de parte de la afición al Deportivo Universitario. Vamos a ver el señor Leymann de ese sector dando algunas indicaciones. Ahora sí, definitivamente, ese balón hacia territorio Deportivo Universitario. Condori. Condori es el hombre que rechaza con mucha fuerza. Ahora la presencia de Butrón. Butrón en ese sector tratando de quitarle el balón a la marca bastante segura. Está también el jugador Brian. Brian muy cerca al círculo sectar con Wilfredo. Wilfredo hacia el sector donde se encuentra el jugador Alvin. Alvin ahí, cuando hay una falta del jugador Wilfredo, Casaquilla número 19. Amarilla para el jugador Roselbit Vargas, Paco Sonco con la Casaquilla número 7. Pero lamentablemente no se ha podido visualizar bien esa falta. No sé qué estaría cobrando en esta tarde el árbitro central. Primera amarilla, primera tarjeta del partido y que corresponde al jugador Vargas, Roselbit Vargas. De los registros del Deportivo Universitario. Seguimos con ustedes. Ahora se va a hacer un tiro libre. Casaquilla número 18. Vamos a ver de quién se trata. Es Jordi. Ahí está el jugador frente al balón. Va a esperar la orden del señor árbitro, en este caso de Pablo López. Ahora sí, Jordi centrando ese balón hacia adelante. Pero muy bien, cabecita de parte del jugador Carrizales. Carrizales en este sector disputando el balón, tratando de pasar ese balón hacia Robladillo. Robladillo hacia adelante, buscando la presencia de Roca. Roca intentando llegar demasiado tarde a la cita. Ahí está el jugador del equipo de la visita. Este para su compañero Wilfredo. Wilfredo hacia adelante, pierde el balón y a las manos de Henry Herrera. Workkeeper arquero del Deportivo Universitario que hoy ha saltado como titular. Ahí está Deportivo Universitario, está el jugador Vázquez. Vázquez con el balón, pierde el balón. Ahora para Salamanca. Salamanca con mucha tranquilidad saliendo. Vamos muchachos, indica hacia adelante. Sigue con la base de la personal nuevamente para Vázquez. Vázquez vamos a ver intentando girar con ese balón, con esa pelota para Robladillo. Robladillo para el otro sector donde está Carrizales. Carrizales eludiendo la marcación de su marcador. Sigue por Robladillo, sigue en forma solitaria Carrizales. Pierde el balón y hasta ahí nomás llegó la presencia del jugador Carrizales. Sí, efectivamente, muy buena participación del jugador Carrizales. Es el menor del Deportivo Universitario que está jugando en esta ocasión de lateral derecho. Buena participación del jugador Carrizales con la casaquilla número 14. Muy bien, amigos, saque de fondo que corresponde al equipo huancabelicano. Ahí está Ivane, está también su compañero Eric, ahora hacia Círculo Central. Está también la presencia de Salamanca. Era Jean Pierre finalmente intentando posesionarse, adueñarse de ese balón. Salamanca con su compañero Condori. Condori nuevamente para Salamanca. Vamos a ver qué hace. Salamanca para Condori, Condori para Salamanca. Vamos, muchachos, vamos hacia arriba ahí buscando a su compañero Vargas. Nuevamente el balón, Círculo Central. Ahí lo pierde, recupera Jean Pierre. Jean Pierre intentando llegar, pero ahí la defensa se bate con todo el Deportivo Universitario hacia el sector donde se encuentra Roca. Roca intentando con el balón, intentando central para su compañero que se encuentra. Y ahí la primera oportunidad la perdía, señoras y señores, amigos, muy nervioso el jugador Ivane. La perdió, pero lamentablemente no estuvo el pie de algún delantero para poder hacer que ese balón se vaya al fondo de la red. Nuevamente intentando. Ahí un disparo directo, un buen disparo directo del jugador Yucra. A Paz Ayucra, pero muy alto, se perdió en el horizontal. Va llegando ya, va llegando, se va motivando mucho más el Deportivo Universitario. Esta también es otra llegada bastante clara del equipo local. Sí, efectivamente, un buen pase, buen pase en profundidad del jugador Luis Alonso Roca, que en esta ocasión en la tabla general de la Copa Perú cuenta con cuatro goles. Esto a favor del Deportivo Universitario. Muy buena llegada del jugador Luis Alonso Roca. Muy bien, amigos, somos Universidad de la Oficina de Imagen y Comunicaciones. Controlamos el tiempo, 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 tiempo y marcador del encuentro. Se van jugados 17 minutos, 17 minutos de este primer periodo de juego y el marcador. Cero para el Deportivo Universitario y cero para el equipo de la Universidad Nacional de Huancabénica. Acciones momentáneamente detenidas. Lateral que corresponde al equipo de la visita. Se saca inmediatamente ese equipo, ese balón, quiero decir, ahora está el jugador Apasa Butrón. Apasa Butrón llegando con el jugador Yucra. Yucra intentando llegar por este sector izquierdo cuando pierde el balón. Ahora es Vargas. Vargas para su compañero Vázquez. Vázquez perdiendo, le juegan bastante. Le dieron su chiquita, le dieron su chiquita a el jugador Vázquez. Hay una llamada fuerte del señor árbitro. Y tarjeta amarilla. Sí, efectivamente, tarjeta amarilla para el jugador con la cazaquilla número 13. Se trata de Alvin. El jugador de la Universidad Nacional de Huancabénica. Sí, le fue con mucha fuerza, le fue con mucha fuerza a Roger Vázquez. Y se dio cuenta inmediatamente el señor árbitro del encuentro, Pablo López. Y le sacó tarjeta amarilla. La segunda tarjeta amarilla del encuentro. Sí, efectivamente, la primera lo sacó para el jugador Roselby Vargas Paco Zonco, quien defiende la camiseta número 7 del Deportivo Universitario. Producto de esa jugada se ve ejecutar un tiro libre, un tiro de larga distancia. Tiro libre está el jugador Vázquez. Ahí está. Pero, ¿qué reclaman? Si la falta fue evidente, fue bastante clara. Yo no entiendo. ¿Qué cosa lo reclaman los jugadores al señor árbitro del equipo de la Universidad Nacional de Huancabénica? Ahí está el jugador Roger Vázquez con la cazaquilla número 6 para ejecutar ese tiro libre. Vamos, vamos, muchachos, adelante. Esta es la posibilidad, esta es la oportunidad de abrir el marcador. Se da la orden del árbitro. Y ahí está el balón, finalmente se pasea ese balón. No hay nadie. Cuando era, me parece, Roca. Roca no pudo. Muy cerrada esa jugada. El balón se pierde por el horizontal. Y una buena oportunidad ahora, pero está llegando ya. Está intentando por lo menos llegar este equipo del Deportivo Universitario. Sí, efectivamente ya dentro de pocos instantes más creo que ya vamos a gritar el primer gol porque el Deportivo Universitario está presionando cada vez más y más una llegada clara también y precisa de este encuentro. Y el cabezazo del jugador, en este caso se trata del jugador Apasa Yucra con la cazaquilla número 13. Muy bien amigos, doble tiro de esquina ahí. Está tendido, está momentáneamente tendido en el terreno de juego, muy cerca a su arco. El jugador Ivane, la pantera rosa, pero con un color bastante oscuro. La pantera rosa, lo voy a llamar desde este momento a Ivane, World Keeper, arquero del equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Muy bien, tiró de fondo, saque de fondo que corresponde al equipo nacional, a la Universidad Nacional de Huancabélica. Ahí está rechazando con mucha seguridad el jugador Jean Pierre. Está también Vargas, Vargas con su compañero Butrón. Butrón con la cazaquilla número 27, viendo aquí va a estar tratando de eludir esa marcación para Vázquez. Vázquez ahora para el otro sector donde se encuentra Robladillo. Robladillo ahora mirando bien hacia dónde va ese balón, hacia el jugador Apazabútrón. Intentando llegar, ahí está Universitario, esta es una postulidad en el área grande, finalmente era Roca. Roca está intentando llegar. Vamos a ver, vamos a ver nuevamente, siguen las acciones acá en el estadio de la Universidad Nacional del Antiplano. Está Robladillo, rechazando ese balón, lo recupera Vargas. Vargas dispara directo hacia el pórtico, tratando de sorprender ahí. Y una oportunidad a través de un tiro largo, un tiro de larga distancia. Era precisamente el jugador Vargas. Está por lo menos buscando los espacios, tratando de ingresar el Deportivo Universitario. Mientras tanto, en instantes más, controlamos el tiempo. 25 minutos, 25 minutos de este primer periodo de juego. Mandamos saludos a nuestros amigos que nos visualizan en las redes sociales del fanpage de la Universidad Nacional del Antiplano. Esto se pone demasiado emocionante, amigos oyentes. Ahí está Vázquez. Vázquez para su compañero, el jugador Butrón. Butrón intentando por ese sector con mucha... Vázquez, ahí va llegando el jugador. Vamos a ver de quién se trata. Era el jugador, ahora pasa Yucra nuevamente Vázquez. Vázquez ahora perdiendo el balón, tratando de recuperarlo. Jordi, de los registros del equipo de la visita, se escapa por este sector. Ahí está Jordi cuando... Jampier, quiero hablar de Jampier, correcto. Muy bien. Ahora recuperando ese balón, Salamanca. Salamanca para su compañero Vázquez. Vázquez en la personal. Saliendo con mucha seguridad y bastante tranquilidad. Vázquez ahora viendo para quién. Vamos a ver, este para su compañero... Yucra. Correcto, ahí está Yucra con ese balón. Nuevamente Vázquez. Vázquez, no, ¿qué hiciste Vázquez? Equivocadamente pasa un contrario. Hay momentos que no le sale la jugada a Vázquez. Robladillo finalmente con ese balón. Nuevamente Vázquez, Vázquez ahora para la presencia de Roca. Roca se equivoca. Recupera el equipo de la visita. Era el jugador Jordi. Ahora nuevamente universitario. Es el jugador Robladillo. Robladillo para Condori. Vamos a ver, Condori para quién. Este prefiere para el jugador Vargas. Vargas por este sector. Recuperando el balón nuevamente el equipo de la visita a la Universidad Nacional de Huancalimbeg. Vázquez, Vázquez para su compañero Roca. Hay una jugada fuerte, un encontronazo. El árbitro dice, no pasó nada. Cuando ahí está el jugador Jordi, me da la impresión, es el hombre que tratando de escaparse. Pero ahí a la marca muy bien sale Robladillo. Robladillo con Condori. Condori se apoderando de ese balón. Ahí está Condori. Vamos muchachos, para Vázquez. Vázquez, ¿para quién? Para Salamanca. Salamanca, Cazaquilla y capitán del equipo. Vamos, Salamanca nuevamente para Vázquez. Vázquez ahora diciendo, ubícate bien. Ahora para el jugador Condori. Condori mirando a dónde. Vamos a ver. Lo hace con mucha seguridad para Roca. Roca ahí está. Pierde el balón. Roca y lateral. Lateral que corresponde a Universitario. Y se encarga de sacar el jugador Carrizales. Ahí está Universitario con Robladillo. Robladillo mucho más atrás para Condori. Condori intentando... A ver, ¿para quién? Correcto. Buscando la presencia de Apasa Butrón. Ahí está con la casa. Aquí ya está. Dispara ahí. Finalmente otra oportunidad de media vuelta. Era el jugador... Apasa Butrón. Correcto. El hombre que es más incisivo en el área. Buscando la posibilidad de abrir el marcador Apasa Butrón. Finalmente pasó rozando el parante izquierdo. Sí, efectivamente. Nos tiene un poco fríos los jugadores del Deportivo Universitario. A la afición que se ha dado cita a este encuentro en el monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. También se ve... Agradecemos a la hinchada que se ha venido el día de hoy. Y está al ritmo de bombos y platillos. Alentando al equipo de nuestra universidad. Y también que representa a nuestra región de Puno. Pasajes emocionantes en algunos momentos con la llegada del Deportivo Universitario a través de Roca Butrón y Apasa. Sigue las acciones. Lateral va perdiendo ese balón Deportivo Universitario. Lateral que corresponde al equipo de la Universidad Nacional de Huancavelica. Saquía número 13. Albín. El jugador Albín. Albín va bien. ¿Para quién? Para su compañero... Brian. Brian intentando llegar. Haciendo una bonita combinación con su compañero Jordi. Jordi intentando llegar. Pero ahí sale la chique. Le sale con mucha basque. Con mucha seguridad. Basque recuperando ese balón. Basque para su compañero Apasa Butrón. Apasa Butrón buscando al jugador Vargas. Para el jugador Yucra finalmente ahí está el balón en posición de Universitario Campo Puneño. Está Condori. Condori para su compañero Salamanca. Salamanca saliendo intentando la personal avanzando. Ahora para el jugador Apasa Yucra. No se puede llegar. Es bastante difícil la posibilidad de llegar. Ahora la presencia de Condori. Condori para Henry Herrera. Va al encuentro de ese balón Robladillo. Vamos a ver qué hace Robladillo. Y pierde el balón lateral. Seguramente vamos a aprovechar y enviar unos saludos cordiales a nuestros seguidores de las redes sociales. Un saludo para Verónica Huacazzi Monte. Un saludo para Walter de la Cruz Guayliani. Jaimito Callazaca. Abad Condori Laura. Etze Jen Estilo. Edi Salazar. Daisy Jimena Palomino Curasma. Kispe Yucra Marcos. Yandira Eder Mamani Coarita. Yonel Arivilca. Luis Jara. Edgar Corazón Valiente. Luis Jara. Kelly. Un saludo para Gitzel Pacori Mamani. Katie Astrid. Vamos. Deportivo Universitario. Jorge Luis. Franklin Junior. Huamacho. Serna. Yane Macedo. Cahuana. Pachacuma. Antonio Marco. Yane Macedo. Darwin. Miguel Cano. Choquehuanca. Cristian Norte. John Álvarez. John Oliver. Amanqui. Willy Rojas. Gustavo. Yapuchura. Cuba. Muy bien. Sigue las acciones aquí en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Momentáneamente lo tiene el balón, el equipo local. Ahí está la presencia de Robladillo. Robladillo intentando patear ese balón hacia adelante, hacia la presencia, buscando la posibilidad de Roca. Pero llega tarde a la cita Roca lamentándose y lateral que corresponde al equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Tiempo y marcador del encuentro. Nos acercamos al minuto 30, minuto 30 de este primer periodo de juego. Y el marcador, cero para Universitario, para el Deportivo Universitario de Puro, cero para el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Choque de universidades. Y efectivamente, vamos muchachos del Deportivo Universitario, que sí se puede. Tenemos que sí o sí este arduo trabajo de poder, en esta bonita tarde, en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano, voltear el marcador y el resultado. Muy bien, señoras y señores, somos la Oficina de Imagen y Comunicaciones. Hoy con este interesante compromiso para seguir el camino en esto de la Copa Perú. Ahí estuvo Salamanca, totalmente equivocado ese pase. Ahora es Denilson. Denilson intentando con Bryan. En el juego Bryan finalmente pierde el balón, lo recupera Vázquez. Vázquez saliendo tranquilamente para su compañero Apasa Butrón. Vamos a Pasa, ahí lo prefiere ese balón para el sector donde está Yucra. Yucra intentando llegar, pero finalmente le ponen la pierna fuerte y pierde ese balón el jugador Apasa Butrón. Lateral para Universitario, se saca inmediatamente. Ahí se disputa equivocadamente hacia Flores. Flores para el jugador Vargas. Vargas nuevamente para Butrón. Butrón centrando, buscando la presencia. Ahí va a intentar disparar, pero no se puede, le cierra, le salen a la chica y la posibilidad de que se cierra. Y Mano, nos da la impresión, Mano, una evidente posibilidad de Mano. Era Mano, señor árbitro. Ahí el defensa, el árbitro se hizo de la vista gorda y dice no, no hubo Mano. A nosotros nos dio la impresión que era Mano. Sí, efectivamente, se trata del jugador Eric con la cazaquilla número 16. Era claro, una clara ocasión de poder cobrar un penal a favor del Deportivo Universitario. Pero, como usted lo menciona, el árbitro se hizo pues de la vista gorda. Muy bien, señoras y señores, amigos de las redes sociales, la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Universidad Nacional del Altiplano. Llevándoles a ustedes el desarrollo de este compromiso. 32, 32 minutos de este primer periodo de juego y el marcador en blanco. Cero para la Universidad Nacional de Huancabelica, cero para la Universidad Nacional del Altiplano. Lateral, lateral para Universitario. Ahí está el jugador Denilson. Denilson pierde el balón, finalmente su compañero, el jugador Jordi. Jordi cae, baja muy bien a la marca, saliendo cómodamente. El jugador Salamanca. Salamanca con mucha tranquilidad ahora para su compañero Apaza Yucla. Este para el otro sector donde está el jugador Carrizales. Vamos a ver Carrizales intentando eludir la marca. Hace una, hace dos y sigue. Se entra ese balón buscando la presencia de Apaza Butrón como también de Roca. Pero hasta ahí nomás llega el jugador. Una vez más aclarar la situación del jugador Carrizales con la cazaquilla 14. Muy buena participación en esta ocasión. Está haciendo muy buena jugada, muy buena llegada hacia el sector área correspondiente del jugador Ivane con la cazaquilla número uno. Muy buena participación del jugador Carrizales. Muy bien, tiro de esquina que corresponde y lo va a realizar, lo va a sacar Vázquez. Vázquez para ese, buscando la cabecita del jugador Apaza Butrón hacia el otro sector, al sector izquierdo. Se pierde y nos da la impresión. Otro tiro de esquina, pero en este caso para este sector, frente a la tribuna occidente, va a ir nuevamente Vázquez. Va a ir nuevamente Vázquez, otra oportunidad para abrir el marcador. Ojalá, aquí puede estar, aquí puede estar el primer tanto de universitario. Vamos muchachos, adelante, arriba muchachos, ahí está Vázquez. Si nos ubicamos correctamente, va a ir con ese balón, dispara nuevamente, nadie sale como todo. Ahora, si la presencia dispara, totalmente desviado. Era el jugador Condori. Condori, dispárele directo al pórtico, por favor. No dispare a otro lado, intente por lo menos llegar, vulnerar la valla que defiende el jugador Ivane, arquero de la Universidad Nacional de Huancabélica. Efectivamente, mandamos un saludo muy cordial a nuestros amigos que nos visualizan en esta bonita tarde, presenciando el encuentro, el choque, el duelo de universidades. Hay un cambio en la Universidad Nacional de Huancabélica. Sale el jugador Jean-Pierre con la cazaquilla número 7 y hace su ingreso el jugador con la cazaquilla número 9. Vamos a visualizar en esta ocasión, se trata del jugador Wilford con la cazaquilla número 9. Bien, en consecuencia, ha abandonado el terreno de juego el jugador Jean-Pierre con la cazaquilla número 7 y ha ingresado en su reemplazo el jugador Wilford. Le quiere dar hombre por hombre, el cambio hombre por hombre. Era delantero el jugador Jean-Pierre. Ahora entra Wilford con la cazaquilla número 9. Está atacando, está en posición del balón, el Deportivo Universitario. Está a pasabutrón, correcto. Ahí está a pasabutrón retrocediendo para atrás, donde está Flores. Flores, vamos a ver qué hace Flores. Nuevamente para el jugador Apasa. Este para su compañero Vargas. Pierde el balón lateral. Va a ir Vázquez. Vázquez al lateral. No, es tiro libre. Llegamos gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. También saludar a la pollería, el frigorífico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. También Servicentro de la Unapuno. También a nuestros amigos del transporte, de los transportes de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien amigos, señoras y señores, amigos de las redes sociales. La Oficina de Imagen y Comunicaciones llevándoles a ustedes el desarrollo de este importante encuentro. Ahí está Vázquez. Vázquez frente al balón. Va a ejecutar ese tiro libre. Dando el señor albito algunas indicaciones. Vamos a ver ahora si dispara, baje muy directo hacia el pórtico. Directo, directo hacia las manos de Ivane. Ivane, la Pantera Rosa en el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica. Guardapiola, golkeeper, arquero Ivane de la Universidad Nacional de Huancabelica. Ahora, el balón en posesión de Henry Herrera. Henry Herrera para Vargas. Vargas hacia adelante buscando a Paz Ayucra. Rechazando ese balón. Círculo central. Ahí está nuevamente recuperando ese balón el equipo de la visita para Jordi. Jordi para su compañero Brian. Brian para Denilson. Denilson también ahí. Pierde el balón. Recupera nuevamente a la marca deportiva universitaria. Continúa con el balón. La posición del balón en el Deportivo Universidad de Huancabelica. Más atrás va para Robladillo. Robladillo para Condori. Condori buscando a su compañero mejor posesionado. Lo hace para Roca. Roca intentando llegar en otro sector derecho para Carrizales. Carrizales aludiendo la marca de su marcador. Pero pierde el balón. Le quitan cómodamente. Ahora en posición del balón el jugador Jordi de la Universidad Nacional de Huancabelica. Trapasando la media línea. Ahora para Wilfredo. Wilfredo intentando llegar de forma solitaria. Por la parte de atrás el jugador Bajes le quita limpiamente. Este para Salamanca. Salamanca para su compañero Flores. Flores para Carrizales. Carrizales prefiere para más atrás. Donde está Robladillo. Robladillo para Condori. Condori para este sector donde está Vargas. Correctamente ahí Vargas hacia Salamanca. Nuevamente Salamanca con mucha tranquilidad para Condori. Condori jugando ese balón hacia Vázquez. Vázquez para Salamanca. Salamanca prefiere para su compañero Apazabutro. Retrocediendo hacia atrás donde está Salamanca. Salamanca para Vázquez. Vázquez intentando ahora la personal solita ingresar. Pero ahí está el jugador. Una vez más. Muy buen pase en profundidad del jugador Roselbit Vargas Paco Zonco. Que en esta ocasión viste la casaquilla número 7. Muy bien Vargas con la casaquilla número 7. Correcto. Ahí está el ataque. Nuevamente el Deportivo Nacional. La Universidad Nacional de Huancabélica por intermedio de Jordi. Intentando la llegada. Le sale la chica. Ahí Robladillo. Robladillo para Vázquez. Vázquez se cae fuerte. Lo hicieron caer. En el círculo central lo hicieron caer a Vázquez. Era precisamente el jugador Edison. Muy fuerte se fue en esa jugada con Vázquez. En la disputa de ese balón. Se saca nuevamente el balón. Lo recupera Universitario. Está Vargas. Vargas en forma solitaria. Hacia su contrario. Recupera el balón. Y ve la terada. Va a ser Vargas nuevamente. Señora, sí, señores, amigos del fútbol. No pasa nada hasta estos momentos cuando nos estamos acercando ya prácticamente a los tramos finales de este encuentro. Y enorme la posibilidad. Enorme Ivane. Ivane. Muy fuerte ese disparo. Se confió Ivane pero reaccionó. Reaccionó muy bien la reacción de Ivane. Y con la manito, con las manos, con los dedos, con la yema de los dedos. Prácticamente ya estaba abatido. Ya estaba abatido el jugador Ivane. Se estiró. Y por suerte se salvó. En los tramos finales de estos primeros 45 minutos. Se salvó el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Sí, efectivamente. Muy buen remate del jugador Salamanca con la cazaquilla número 2. El capitán del equipo del Deportivo Universitario. Aquí la afición le grita, vamos Deportivo Universitario. Que si se puede, varias ocasiones de gol que se han perdido en esta bonita tarde. Un saludo a nuestros amigos seguidores que nos visualizan. A los 1.361 seguidores que nos visualizan desde la plataforma del Facebook. Si es que no se ha abierto el marcador, no ha llegado el primer gol, es por obra y gracia de Ivane. Muy bien Ivane atajando toda posibilidad de aperturar el marcador. De la llegada de los delanteros, de los atacantes del Deportivo Universitario. Un saludo especial para todos nuestros amigos que nos visualizan o ven a través de las redes sociales en este interesante encuentro en que enfrentan Universitario. El Deportivo Universitario de nuestra Casa Superior de Estudios y el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Que era Roger Vázquez, fuerte ese rechazo del equipo de la visita. Ahora vamos a ver, en manos de quién. Ahí está Salamanca. Salamanca prefiere para el jugador, para su arquero Henry Herrera. Herrera vamos a ver, este para Salamanca nuevamente. Salamanca saliendo ahí, mirando hacia adelante. Vamos muchachos, para Vázquez. Vázquez con tranquilidad. Vamos Vázquez, ahora para Robladillo. Robladillo mirando de la misma forma. Eludiendo la marcación de su oponente. Donde está con Condori. Condori ya está ese sector donde está Salamanca. Vamos muchachos, organizémonos. Ahora la presencia de Vargas. Muy bien, Vargas con ese balón. Vargas luchando, peleando ese balón. Ahora para Apasa. Apasa Butrón centrando, buscando la presencia del juego roca de cabecita. Pero directo hacia las manos de Ivane. Con mucha seguridad Ivane. Vamos muchachos, estamos llegando. Estamos llegando de a poquitos. Vamos llegando ya en la recta final de estos primeros 45 minutos. Muy bien muchachos. 40 minutos. 40, 40, 40 minutos de este primer periodo de juego. Y el marcador, cero para la Universidad Nacional de Huancabelica. Cero para la Universidad Nacional del Altiplano. Tarjeta amarilla. ¿De quién se trata? Vamos a ver, mientras confirmamos de Wilfredo. Sí, efectivamente, con la casaquilla número 20. Vázquez haciendo la jugada bastante rápida. Ahí está disparando ese balón. Era precisamente roca que intentaba sorprender. Intentaba sorprender al arquero Ivane. Pero totalmente desviado roca. Pero bien, bien por esa jugada. Porque acá también juegan las sorpresas. Por ahí nos puede llegar en cualquier momento. Se puede aperturar el marcador. Estamos en los tramos finales del encuentro. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco? Cuatro, cuatro, correcto. En todo caso, estaríamos jugando los 41 minutos. 41 minutos. Vamos, muchachos. Vamos, Universidad Nacional del Altiplano. Ahí está Condori con el balón. Hacia adelante buscando la presencia de Apaz Abutrón. Apaz Abutrón con ese balón. Vamos, muchachos, ahora haciéndola la jugada. Muy bien disparando, pero no se equivoca. Ahí sale jugando el equipo de la visita. Nuevamente, Salamanca. Salamanca para su compañero con la casaquilla. Número 26, Flores. Flores para Vázquez. Vázquez pasa hacia el otro sector. Finalmente recupera ese balón el equipo de la visita. Universidad Nacional de Huancabélica. Vamos ahora con la presencia del jugador Jordi. Jordi, muy bien. Vamos, vamos, Universitario. Perdiendo ese balón, lo recupera Apaz Abutrón. Señor, salga jugando. Ahora para su compañero, inmediatamente para Vargas. Vargas, muchachos, vamos hacia arriba. Hacia adelante era el jugador Vargas, correcto, para Salamanca. Salamanca para Vázquez. Vázquez con ese, dándose media vueltita, correcto, para Salamanca. Nuevamente, Salamanca disparando para aquí. Buscando la presencia del jugador Apaz Abutrón. Vázquez, Apaz Abutrón para Vázquez nuevamente. Pero le quitan limpiamente el balón a Vázquez. Recuperando ahora el equipo de la visita a la Universidad Nacional de Huancabélica por intermedio de Villa Casa, aquí a número 17. Fuertes acciones. Ahí está Wilfredo. Wilfredo, de los registros de la visita, prefiere este para su compañero, para el jugador Brian. Brian hacia este sector donde está su compañero, muy bien posesionado. Y ahí Brian avanzando simultáneamente, dispara y le sale. Era una oportunidad, Dios mío. Dios mío, oportuna la intervención. Le adivinó la jugada Henry Herrera. Muy bien, porque se venía, se venía. Wilfred. Era Wilfred, el hombre que prácticamente la tenía todas. Pero muy bien en el achique Henry Herrera. Dios mío, se venía. En forma sorpresiva nos pudieron hacer el primer tanto de la tarde. Ahí está Vázquez nuevamente. Vamos, muchachos, concéntrense en el partido, póngale ganas. Sí se puede. Círculo central. Ahí está el jugador Condori. Condori para Abutrón. Abutrón, vamos a ver para quién. Prefiere para Vargas. Vargas con el balón tratando de eludir su marcación. Sigue con el balón Vargas. Este para Vázquez. Correcto, muy bien para Vázquez. Ahora para Salamanca. Salamanca para el otro sector derecho donde está Flores. Flores para aquí. Vamos a ir buscando al jugador. Me da la impresión. Roca, pero no prefiere para este sector. Y ahí está la posibilidad disparando. Era a Paz Abutrón que disparaba con mucha fuerza. Sí, efectivamente. La afición, la hinchada, lo está sufriendo. Las claras llegadas del Deportivo Universitario. Vamos, Deportivo Universitario, que sí se puede. Esta tarde, con harta cantidad de espectadores, se han dado cita a este estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Quienes lo están sufriendo el minuto a minuto porque el Deportivo Universitario está llegando. Está llegando de a poquitos al arco contrario donde está el jugador, el arquero, el guardapiolas, con la cazaquilla número uno, Ivane. Ahí está justamente el Vargas. Vargas con ese balón. Perfecto, muy bien. Buscando su compañero en la presencia de Vázquez. Vázquez para Vargas nuevamente. Vargas retrocediendo unos pasos para atrás para Flores. Flores eludiendo la marcación. Vázquez nuevamente con el balón. Vamos a ver para quien prefiere pasársela para Condori. Condori pierde el balón. Recupera Universidad de Huancabelica con la presencia de Wilford. Wilford ingresando por este sector peligrosamente por el sector. Dispara buscando la presencia de su compañero. Pero ahí le sale a la chique muy bien el jugador Vázquez. Muy seguro en cada una de las jugadas este para su compañero Vargas. Vargas prefiere hacia adelante donde está Roca. Pero no llegó demasiado tarde. Ahí está solitariamente. No hay nadie, señoras y señores. Había la enorme posibilidad, una defensa totalmente desconcentrada, desubicada del equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica. Tiempo cumplido, tiempo cumplido. Ya los 45 minutos de esta primera parte del encuentro entre el Deportivo Universitario y la Universidad Nacional de Huancabelica. Correcto. Tiene cumplido. Se han cumplido correctamente, reglamentariamente los primeros 45 minutos. Y ahora está saliendo el jugador Condori con mucha seguridad. Este para Vázquez, correcto. Vázquez para su compañero Flores. Nuevamente Vázquez con ese balón. Hay un nombre de sentido del Deportivo Universitario en la cancha. Se trata de Apasa Yucra. Sí, en esa jugada. Que intentó, parece que sufrió algún estirón. Ojalá que no sea de consideración. Vamos a ver. Ahí está rengueando Apasa. Si ustedes ven a través de las imágenes, ojalá no sea de consideración ese golpe. Vamos, Apasa. Sí, sintió bastante fuerte en esa jugada. Continúo con ustedes, amigos. Círculo Central ahora para el jugador Vargas. Vargas para su compañero Apasa. Apasa para Salamanca. Salamanca para Vargas nuevamente. Vargas para su compañero Apasa, Butrón. Este es entrando por la ausencia. Ahí. Muy bien el hombre de la defensa, el capitán. El señor... Ivane. 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 Muy bien. Muy seguro en el pórtico. En el equipo de la visita. Ahora es la presencia de Flores. Flores con ese balón para su compañero Vázquez. Vázquez para Flores. Vargas, quiero decir. Vargas ahora para Apasa, Butrón. Casaquilla número 13. Este para más atrás, para Salamanca. Salamanca distribuyendo al otro sector. Cuando finalmente, finalmente, señoras y señores amigos de las redes sociales, han culminado los primeros 45 minutos. Y los equipos a sus camerinos se van con el marcador en blanco. Cero para el Deportivo Universitario. Cero para el equipo de la Universidad Nacional de Huancamérica. Los comentarios de Henry. Sí, efectivamente. Muy buena participación del Deportivo Universitario en estos primer periodo de juego. 45 minutos de este primer periodo de juego. Ya en el segundo tiempo, supongo que el profesor José Ramírez Cubas hará las modificaciones correspondientes para poder, de alguna manera, poder poner el primer tanto a favor del Deportivo Universitario. Saludamos a nuestros seguidores que nos visualizan. A nuestros más de 1.400 seguidores que nos visualizan en vivo y en directo, son las imágenes de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Quien siempre ha estado apoyando a este equipo de nuestro cuadro estudiantil del Deportivo Universitario. Un saludo para nuestros amigos seguidores. Un saludo para Flavio Alayo Huamán. Felicitaciones por la excelente transmisión desde Barrio Huaychulo, Concepción. Un saludo para ti, amigo Flavio Alayo Huamán. Un saludo también para Juanse Zuler. Excelente transmisión, nos dice Darwin Miguel Cano Choquehuanca. Un saludo para Zailin Sarita Naywa, Nico Cuevaso. También saludamos a nuestro amigo Willy Arce Kenaya. Saludos desde ILAVE. Saludos a nuestros amigos de ILAVE, quienes nos visualizan en esta tarde. Ya el segundo tiempo complementario. También vamos a estar con ustedes, llevándoles las imágenes, gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Un saludo para Darwin Leonidas Churamamani. Yo quiero ver el gol, efectivamente. Nosotros también acá desde el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Queremos ya visualizar el gol, pero lamentablemente todavía no se da. Pero tenemos todavía los segundo tiempo, 45 minutos, en donde tal vez el Deportivo Universitario nos dé ese aliento del gol. Esa palabra bendita, gol, podamos gritar en el segundo tiempo. Un saludo para Cahuana Pumachuma, Pachapuma Antonio Marco. Vamos, un saludo para Gary Milton Salazar Coapasa. César Corimangia Fernández. Un saludo también para Edison Raúl Paricayo. Un saludo para Prudencio Guamán. Vamos, Huancabelica. También saludamos a nuestros amigos de la Universidad Nacional de Huancabelica, quienes nos visualizan en esta bonita tarde. También saludamos a Efraín Freddy Fred. Un saludo también para Roger Flores Zapana. Freddy Román Choquehuaita. Un saludo también para Wilson Rivera Ayuasi. Julio César Huanchi. Un saludo para nuestra seguidora, Dianet Violeta Marroquín. Un saludo para Juan Vladivir Livice Berrio. Un saludo también para Wilson Rivera Ayuasi. Víctor Hugo Parillo. También a nuestro amigo Rubén Mamani Aguilar. Ronnie Coaquira Paxi. También un saludo a nuestro amigo y colega Ronnie Coaquira Paxi. También un saludo para César Guzmán Ibáñez. Willy Asencio Ramos. Por el momento cero a cero el marcador. Ya acabó el primer periodo de juego, el primer tiempo. Saludo también para Freddy Añamuro. Un saludo también para Ronnie Alex Churquipa Parizaca. Un saludo para Mel Gibson Palero. Un saludo a Freddy Añamuro. Un saludo también para nuestro amigo Wilber Velázquez Quispe. Walter Mamani Paredes. Andrea Rivera Lozano. Un saludo también para Carpeta Pedagógica. Quien nos viene visualizando desde el inicio de esta bonita transmisión. Un saludo también a Mary García. Un saludo para César Victoria Suárez Matamorros. Gustavo Yapuchura Cuba. Un saludo a Jaime de la Cruz Hernán Pichine. Un saludo a nuestro amigo Percy Orlando Macedo Vera. Duberlí Apasa Quispe. John López. Un saludo para ti amigo John López desde Juliaca nos dice. Un saludo a nuestro amigo John López desde la ciudad de los vientos Juliaca. Un saludo para Carlos Maquera Caxi. Un saludo para ti amigo desde Juliaca nos visualiza. Un saludo a Johnny Leodán Chambipari. También a Martín Taca. Vamos Universitario de Puno. Un saludo para ti. Un saludo cordial Martín Taca. Oscar de la Cruz. Buena transmisión. Un saludo también para ti amigo que nos visualiza desde el inicio de esta bonita transmisión. Rolly Monroy Maldonado. Un saludo a Dicey Zúñiga. Un saludo a John López. John Alex Mejía Pinto. Diego Mesa. Un saludo también a Oliver Vilca Huayta. Miguel Barrios. Luis Cutipa Pacara. López Choca. Midwar Vilca Curmilluni. Un saludo también para Prudencio Guamán. Oscar Crispín Guanguayo. Saludo. Vamos Guancabelica nos dice por acá. Vamos también un saludo a nuestro amigo Leo Guamán Pari. Desde Lima. Un saludo para ti amigo. Desde Lima nos visualiza las imágenes de la oficina de comunicación e imagen institucional de la Universidad Nacional del Altiplano. Contigo Universitario. Siempre apoyando al club de nuestra selección, de nuestra universidad. Que en esta oportunidad defiende los colores no solo de la Primera Casa Superior de Estudios. También defiende los colores de nuestra región de Puno. Está representando ya en esta etapa nacional de la Copa Perú. Que enfrentamos un duelo de universidades. Un duelo con la Universidad Nacional de Huancabelica. Un saludo también para Raúl Toni. Saludos desde el Distrito de Sina. Vamos un saludo para ti amigo desde el Distrito de Sina. Goyo Poco. Vamos una Puno. Remigio García. Willington Ortiz. John López. Un saludo para Edgardi Cháñez. Saludos desde Juliaca. Vamos un saludo para ti amigo. Un saludo también para Ángel García Llanos. Vamos una Universidad Nacional de Huancabelica. Saludos desde Huancabelica. Un saludo también para ti desde Puno amigo. Seguidor Ángel García Llanos. Un saludo también para Cliver Escobar. Leonard. Vamos un up. Oscar Pari Monroy. Abel Cahuña Merma. Un saludo para ti amigo. Rubén Palacios. Héctor Yapuchura Canto. Un saludo para la familia Yapuchura Canto desde Huancabelica. Efectivamente amigos ya dentro de unos instantes más vamos a poder apreciar el segundo tiempo de este encuentro entre el duelo de universidades. Entre el Deportivo Universitario y la Universidad Nacional de Huancabelica. Aprovechamos también para mandar un saludo muy cordial. A los amigos transportistas de la Universidad Nacional del Altiplano quienes ya retomaron los servicios los días viernes en la tarde. Están saliendo llevando a los estudiantes de nuestra universidad a los diferentes provincias. En este caso a la provincia de Melgar Ayaviri. También a la provincia de Asángaro. Un saludo también a nuestros amigos de Ilave. De esa manera se ha podido ya reactivar el servicio de transporte interprovincial de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Agradecer a ellos quienes hacen que esto sea posible. Agradecer a nuestra primera autoridad en nuestra casa de estudios. A nuestro señor rector al doctor Paulino Machacari. También quien viene apoyando al Deportivo Universitario. Desde el inicio, desde la etapa distrital siempre ha estado apoyando al Club Deportivo Universitario. También saludamos al doctor Wilber Paredes Ugarte, quien es el presidente de nuestro Club Deportivo Universitario. De la misma manera saludamos al vicerector académico, al doctor Mario Cuentas Alvarado. También quien viene apoyando desde el inicio de estos encuentros. Quien hoy por hoy nuestro Deportivo Universitario se encuentra defendiendo en la etapa nacional. Los colores de nuestra Universidad Nacional del Altiplano y también los colores de nuestra región de Puno. De la misma manera saludamos al doctor Ariel Velasco Cárdenas, quien es el vicerector de investigación. También quien ha estado apoyando desde el inicio de estos encuentros al Deportivo Universitario. De la misma manera también saludamos a las 35 escuelas profesionales. Que en esta semana se va a estar ya disputando la final de las interescuelas profesionales. Saludamos a la Escuela Profesional de Educación Física, quienes también conforman nuestros estudiantes de la Escuela Profesional de Educación Física, este Club Deportivo Universitario. También mandamos un saludo cordial a nuestro amigo de siempre, Alain Macedo. Quien hoy por hoy está lesionado, pero ya gracias a Dios esperemos su pronta recuperación. También saludamos a nuestro amigo Adrián Mamani Gutiérrez, que en esta oportunidad está de Switcher, para poder llevarles las imágenes de este encuentro deportivo. También saludamos a nuestro compañero de labores, Moisés Bustincio Cawi, quien siempre ha estado en la cámara principal de este encuentro. También saludamos al equipo técnico, a Shakira Mariví, quien nos viene también visualizando. También saludamos a Maida López, también de la misma manera a Naira Guerrero Guaraguara, que en esta oportunidad no ha estado presente. Pero un saludo muy cordial a nuestros amigos de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Bien, amigos, ya dentro de unos instantes más ya se va a dar inicio al segundo tiempo de este encuentro deportivo. Saludamos también a nuestros amigos de la Panificadora de la Universidad Nacional del Altiplano. También saludamos a la Oficina de Bienestar Universitario. Saludamos de la misma manera a los amigos del comedor universitario, quienes día a día vienen alimentando a nuestros estudiantes para que de esa manera puedan tener un mejor rendimiento en lo que es el estudio. También saludamos a nuestros amigos de la provincia de Melgar, a mis paisanos, provincia de Melgar, Ayaviri. Específicamente, mando un saludo cordial al distrito de Umachiri. A esos mis amigos también, a toda la provincia de Melgar. Un saludo cordial a nuestros amigos, quienes también se vienen sumando a esta transmisión. A Rubén Palacios desde Laicacota. Vamos, universitario. Un saludo para ti, amigo Rubén Palacios. Héctor Iyapuchura Canto. Saludos desde Huancabelica. John Álvarez desde Canto Lado. Un saludo para ti, John Álvarez. Reinaldo Espetia. Saludos desde Santa Rosa, Melgar. Un saludo para la provincia de Melgar, al distrito de Santa Rosa. Jaime Peralta Calcina. Hoy ganamos. Dale U. Saludos desde Asángaro. Saludos hasta Asángaro, la tierra prócer. Duberlí Apasa Quispe. Saludos desde Zullana. Un saludo para Duberlí Apasa Quispe. También saludamos a Roberto Balcón. Vamos, un apuno. Walter Vargas Echa Virín. Saludos desde la tierra del Mercurio, Huancabelica. Un saludo para ti, Walter Vargas Echa Virín. Rubén Montalico. Vamos, UNH. Bailón Carpio. El score está cero para el Deportivo Universitario. Cero para la Universidad Nacional de Huancabelica. Esto en el primer tiempo de los primeros 45 minutos. A Renan Uturunku Mamani. Un saludo a toda esta buena transmisión. Hoy tiene que ganar saludos desde Ica. Un saludo a nuestro amigo Renan Uturunku Mamani. Un saludo desde Ica. Un saludo también a Fred Henry Arocutipa. Yesmel Cruz Llanos. ¿Cuánto va? Cero a cero por el momento. Rubén Ciguairo. Va a iniciar ya dentro de breves minutos. Calculamos unos cinco minutos. Ya se va a dar inicio de este tiempo suplementario, el segundo tiempo. Saludos a Henry Aldo Zucari Turpo. Saludos que gane UNAP. Dos a cero. Un saludo a nuestro amigo Coila. Miguel Calderón. Un saludo también para Juan Aguilar. Un saludo para Naira Guerrero. Kevin Andrews. Un saludo a Juan José Guapura Huiza. Ángelo Lucas Fernández. Edson Muñoico. UNAPUNO. Hoy ganamos. Armando. Saludos desde Ayaviri. Un saludo a Armando Quiñones. A la provincia de Melgar Ayaviri. Edgar Cahui Panja. Viva la UNAPUNO. Saludos desde Caracoto. Un saludo cordial a nuestros amigos de Caracoto. Charles Anthony Sueña Vilca. Vamos UNAPUNO. Percy Orlando Macedo Vera. Saludos a todo equipo de la UNAPUNO desde la región de Madre de Dios. Un saludo a Jonathan Vargas Lanazka. Vamos a ganar UNH nos dice. Nelson Calcín. Saludos para mi mamá Lidia. Vamos Universitario. Un saludo también para nuestro amigo, compañero, Walter Bosa Pérez. Un saludo a Wilmer Choquehuanca, Quispe, Brisca, Calizaya. Saludos para San Juan del Loro. Saludos para San Juan del Loro. Bien, amigos, ya dentro de breves instantes más vamos a dar inicio a este segundo tiempo del encuentro entre el duelo de universidades, la Universidad Nacional de Huancabelica, frente al Deportivo Universitario. También saludamos a los aficionados que se han dado cita a este estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, amigos, a la espera del inicio del segundo periodo de juego, momentáneamente estamos en tiempo de espera. Ha concluido los 45 minutos, los primeros 45 minutos. De manera de comentario, le quiero indicar que salió rengueando el jugador Yucra, Yucra Apasa. En esa jugada que tuvo con su oponente, me parece que la peor parte la llevó él. Y esperamos, esperamos que no sea de consideración. Ingresó al camerino con el apoyo del comando técnico, de la parte técnica. Y repito que supuestamente esa lesión, porque lo vimos rengueando, no sea de consideración. De ser así, de repente se va a suscitar un cambio. Podría abandonar en la etapa complementaria el jugador Apasa Yucra. Sí, efectivamente ya podemos apreciar en las imágenes de la oficina de comunicación e imagen institucional de la UNAPUNO. Ya saltó al terreno de juego el Deportivo Universitario. Entre aplausos ha sido recibido. Aquí está la hinchada del Deportivo Universitario. Gracias, pueblo de PUNO. Gracias a los estudiantes de la Universidad Nacional del Altiplano, que en esta bonita tarde viene a alentar al equipo de siempre Deportivo Universitario, defendiendo los colores de la Universidad Nacional del Altiplano. También saludamos a nuestros amigos de publicidad, gigantografías, La Zona, quien siempre ha estado también apoyando al Club Deportivo Universitario. También saludamos a la panificadora de la Universidad Nacional del Altiplano. Efectivamente, justo ahora saludamos a la panificadora de la UNAPUNO. Ya se viene ya la fiesta de todos los santos. Estará haciendo tantas guaguas para poder darle a su cliente los mejores panes, panificadoras de la UNAPUNO. Muy bien, ya saltó al terreno de juego el Deportivo Universitario. Ahora estamos a la espera. Que salte lo propio, haga lo propio el equipo de la visita. Hablo de la Universidad Nacional de Huancavelica. Henry, hasta el momento, haciendo su negocio el equipo de la Universidad Nacional de Huancavelica. Porque este empate prácticamente le da la clasificación. Y sería una pena, Dios no lo quiera, que nuestro equipo se quede en el camino. Solamente llegue hasta esas instancias. Pero yo abrigo las esperanzas de que en la etapa complementaria pueda llegar el ansiado gol. Sí, efectivamente. Confío mucho en Roca, en el jugador Apaza-Butrón, que en los primeros 45 minutos lo buscó. Intentó por varias oportunidades, pero no lo logró. Lo propio también en Vázquez, en lo que puede hacer el jugador Vargas y el jugador Salamanca. Habrá que esperar ahora. Sí, efectivamente, va a abandonar el terreno de juego el jugador Apaza-Yucra con la cazaquilla número 13. En su lugar va a ingresar el jugador Edwin Alejo con la cazaquilla número 16. Un muy buen hombre, un buen complemento de la Universidad Nacional del Altiplano, Edwin Alejo. También desde la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas. Viene defendiendo los colores de la Universidad de nuestro alma mater. El alma mater de todos los puneños. La Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Ahora sí, señoras y señores. Amigos de las redes sociales. Asaltado al terreno de juego. Está ingresando el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica para cumplir la etapa complementaria. El aliento es incesante. Vamos, muchachos. Se puede todo. Tenemos 45 minutos. Si bien es cierto, son 45 minutos que hay que aprovecharlos a lo máximo desde el pitazo inicial. Ya están ambas escuadras en el terreno de juego. Campo Sur para el equipo de la visita. Campo Norte para el equipo local. La Universidad Nacional del Altiplano. Y vamos a ver. Se inició el compromiso. Minuto cero. Minuto cero. Vamos a controlar el tiempo. Llegamos gracias a Astros Sport, la línea deportiva que enviste a nuestros jugadores de la Universidad Nacional del Altiplano. Astros Sport, la línea deportiva. Muy bien, vamos ahora. Vamos a ver qué sucede con muchas esperanzas de que este universitario pueda hacer ahora abrir el marcador que sería lo que todos estamos esperando. Muy bien, vamos ahora. Casaquilla número 14, Carrizales. Carrizales con ese balón para Vázquez. Vázquez para Carrizales nuevamente. Y ese balón traspasa la línea de fondo. Saque de fondo que corresponde al equipo de la visita, en este caso, de la Universidad Nacional de Huancabélica. Ivane con el balón, ahora para quién. Vamos a ir ubicando ese balón para que su compañero saque de fondo. Ivane, ahí va la Universidad de Huancabélica por intermedio de Jordi. Minuto uno, minuto uno del encuentro en la etapa complementaria era Wilford disputando ese balón. Nuevamente Wilford era el jugador Villa. Villa también por el otro sector tratando de avanzar con mucha velocidad, pero Salamanca le sale a la marca. Ahora recuperando Vargas. Vargas nuevamente pierde el balón. Vamos con la Universidad de Huancabélica a Pazabutrón. A Pazabutrón ingresando por ese sector izquierdo, centrando para ver la posibilidad, pero nadie. Muy retrasado estaba el jugador de la Universidad Nacional del Altiplano. Roca. Era Roca, precisamente, correcto. Era el hombre que no se encontraba, de repente, un poco paso más adelante. Seguimos con ustedes. Mientras tanto agradecemos a nuestros gentiles auspiciadores. Aprovechamos la oportunidad, la paralización del encuentro para enviar un saludo e invitarlos a saborear los riquísimos, cocantes, deliciosos pollos en sala, brasa de la pollería de la Universidad Nacional del Altiplano. Sí, efectivamente. Un saludo a Frigo Grífico, la pollería de la Universidad Nacional del Altiplano. También saludamos al Servicentro de la Unapuno, que está ahora en su moderno establecimiento del Servicentro de la Unapuno, donde podrá encontrar combustibles, gasolina y petróleo, entre otros. Muy bien, ahora tiro de esquina que corresponde al equipo de la visita. Tiro de esquina para el equipo de la visita. El hombre que se va a encargar es el jugador Jordi. Ahí ubicando el balón. Vamos todos a ese despeje. Reviste peligro. Era el jugador Jordi. Caza aquí a número 18. Se va a dar la orden del señor árbitro. Jordi disparando, centrando ese balón. Vamos a ver quién sale. Nadie sale en esa defensa. Finalmente vuelve a la posesión del equipo de la visita. Hablamos de Wilfredo, de la Universidad Nacional de Huancabélica. Lateral para Universitario de Puno. La presencia del jugador en ese sector. Estamos hablando de Salamanca. Correcto. Salamanca. Ahora con Roca. Perdiendo el balón. Recuperando el equipo de la visita. Denilson. Cae al suelo. Denilson. Denilson. Nos dicen Denilson. Ahí tendido el hombre Denilson. Camiseta número 26. Dentro del círculo central. Un saludo a nuestros amigos transportistas de la UNAPUNO. Un saludo muy cordial. Quien ya retomó sus servicios interprovinciales. A Yaviri, a Zángaro y Desaguadero. Un saludo a todos nuestros amigos transportistas de la Universidad Nacional del Altiplano. Genre Herrera para el arquero del Deportivo Universitario. Para su compañero Condori. Vamos Condori. Anímese muchachos hacia adelante. Buscando la presencia de Carrizales. Carrizales para Roca. Roca para Carrizales nuevamente. Y lateral. Lateral ahora para el equipo de Puno. Es el jugador con la casa aquí, el número 14. Carrizales. Carrizales. Ahí está Vázquez. Vázquez disputando ese balón. Lo pierde, recupera el equipo de la visita. Era Dinilson. Dinilson con la presencia ahora de su compañero Jordi. Jordi con toda velocidad ahí. Pero recupera el número 26 de Flores. Era el juego Flores. Flores para su compañero Carrizales. Carrizales con mucha potencia. Wilfredo. Retrocediendo ese balón hacia las manos de Henry Herrera. Henry Herrera para el otro sector donde está ubicado el jugador Vargas. Vargas ahora para su compañero Flores. Flores, vamos a ver qué hace Flores. Ahora círculo central para Vázquez. Vázquez, vamos muchacho. Posesión ese balón muy bien ahora. Pierde el balón mal. La distribución no la sale a pelear Roca. Le dice, no, sale a buscar Roca. Se quedó ahí estático, parado Roca cuando Vázquez le pasó el balón. El balón lateral que corresponde al equipo de la visita. Y es el jugador con la casa aquí en número 17. Hablamos de Villa. Ahí está Villa exactamente a mitad del terreno de juego. Este para su compañero Erick. Erick para hacia el otro sector. Vuelve a la carga nuevamente el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica. Que hoy se nota impetuoso y está haciendo su negocio. Con este empate prácticamente está logrando sus clasificaciones hasta estos momentos. Vamos Universitario a la marca el jugador Roca. Ahí está el jugador Roca originando un tiro de esquina. Lateral, tiro de esquina finalmente. Tiro de esquina a Universitario y va a ejecutar ese tiro de esquina el jugador Vázquez. Efectivamente, saludamos a nuestros más de 1.150 visualizaciones. Nuestros amigos seguidores del fanpage oficial de la Universidad Nacional del Altiplano. Señoras y señores amigos de las redes sociales, aquí puede estar la oportunidad del gol. Y cuando suelta el gol, 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 gol. Y finalmente llegó, 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 llegó el gol, gol de Universitario. Golazo, golazo, golazo del Deportivo Universitario. Se trata de Edwin Alejo a los 7 minutos de este inicio del segundo tiempo. Golazo del Deportivo Universitario. Pero qué golazo, golazo del jugador Edwin Alejo. Como veníamos diciendo, un buen complemento del Deportivo Universitario. El jugador Edwin Alejo con la casa quilla número 16. 1 para el Deportivo Universitario. 0 para la Universidad Nacional de Huancabelito. Ahora sí, cántenlo muchachos, cántenlo a las tribunas. Alegrense. Llegó finalmente exactamente a los 7 minutos. Se abre el marcador. 1 para el Deportivo Universitario. 0 para el equipo de la visita. Y el hombre que se encargó de aperturar el marcador era el reciente ingresado Edwin Alejo. Que aperturaba, abría el marcador. Vamos muchachos, aumentar el marcador. Con esto estamos logrando prácticamente ya nuestra clasificación. Sí, ahorita en la tabla general estamos iguales. Ya que el pasado domingo, allá en el estadio IPD de Huancabeliga, también nos han podido meter un gol. Igual ahora estamos en la tabla general. Empate, se podría decir. Muy bien, señoras y señores. Ahora con el balón en una salida bastante segura. Henry Herrera, World Keeper, guardapiolas del Deportivo Universitario. Ahí sacando ese balón. Vamos a ver hacia quién. Hacia sector de territorio que corresponde de la Universidad Nacional de Huancabelica. De cabecita ese rechazo. Vamos, Universitario. Ahí tratando de salir el jugador Wilfredo. Wilfredo, finalmente a las manos de Henry Herrera. Vamos muchachos, que el tiempo avanza. El tiempo va avanzando. Vamos ganando por 1 a 0. Hay que buscar el segundo tanto. Lo podemos lograr. Muchachos, el ánimo, el entusiasmo se ha levantado. Ahora sí, vamos Universitario. Vamos a ver. Así es, efectivamente. La hinchada lo ha gritado el gol del Deportivo Universitario. Esto gracias a nuestro jugador Edwin Alejo. Con la cazaquilla número 16. Muy buena participación del jugador Edwin Alejo. Muy buena campaña hizo en todos los encuentros del Deportivo Universitario. Muy bien. Ahí saliendo con mucha seguridad Henry Herrera. Henry Herrera deshaciéndose de balón inmediatamente para su compañero Salamanca. Salamanca que es sector ahora apostado en el lado izquierdo. Ahora para el jugador Condori. Condori para Vázquez. Vázquez ahora para quién. Vamos a ver, dando la media vuelta, retrasando un poquito para Condori. Correcto, muy bien. Nuevamente para Salamanca. Salamanca ahora para Vargas. Vargas para Salamanca. Salamanca está en este sector buscando la presencia de Edwin Alejo nuevamente. Pierde el balón, va la distribución. Ahí recuperando Universitario, peleándolo con todo. Ingresa la oportunidad ahora del jugador Flores. Flores lo marcan. No le dan la oportunidad para seguir adelante. Finalmente Flores hace que ese balón continúe ahí en ese sector. Cuando hay una disputa entre el jugador 17, Villa. Villa inmediatamente sacando el lateral para su compañero Wilfredo. Wilfredo distribuyendo el balón hacia el otro sector donde está Jordi. Salí. Que pierde el balón. Que pierde el balón. Y lateral para Universitario. Cántelo muchachos. Vamos ganando por 1 a 0. A 1 ahí todavía tiempo. Tenemos bastante tiempo para aumentar el marcador. Y podemos lograr el segundo tanto. Sí, efectivamente. Esperemos eso. Vamos Deportivo Universitario. Contigo Universitario. Llegamos gracias a publicidad. La zona. Gigantografías. Llaveros, entre otros. Gigantografía. La zona. Era Robladillo. Robladillo para su compañero. Este hacia Círculo Central donde está Apaz Abutrón. Apaz Abutrón ingresándola para Roca. Roca. Vamos Roca. Roca buscando la posición ahora de su compañero Vargas. Vamos a ver qué hace el balón. No, señor. Demasiado alto. No haga eso. Trate de hacerlo por al ras del suelo. Atrás del terreno. Atrás del suelo. Podemos llegar con el segundo tanto. Está Wilfredo. Wilfredo con su compañero Wilbur. Wilbur del equipo de la visita a la Universidad Nacional de Huancabelica. Érico Lacazaquía, número 16. Ahora en posición del balón. Nuevamente recupera a Universitario por intermedio del jugador Alejo. Vamos ahora a Universitario. Está Roca. Roca por ese sector. Ingresando muy rápidamente era Abutrón. Abutrón ahora pierde el balón. Pero recuperándolo vamos Universitario. Vamos muchachos. Nos acercamos. Nos acercamos un poquito que nos falta definición. Nadie lo acompaña en ese sector al jugador Apaz Abutrón. Con la Cazaquía, número 27. Muy buena llegada. Clara llegada del jugador Apaz Abutrón. Con la Cazaquía, número 27. De forma solitaria necesita un acompañante. Muy retrasado juega en algunos momentos el jugador Roca. Nuevamente al ataque el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica por intermedio de Wilfredo. Wilfredo para su compañero, el jugador Dinilson. Ahí está el jugador Jordi. Jordi intentando la llegada, pero se pierde la oportunidad. Era el empate. En honor a la verdad, señoras y señores, llegaba el empate. Y muy bien la actuación, muy bien la salida. Con el pie derecho lo sacó Henry Herrera. Muy bien hasta el momento. Muy buena participación el del arquero, el guardapiolas del Deportivo Universitario. Saludamos ya, desde ya, a nuestro guardapiola, quien hoy por hoy está lesionado. Alain Macedo, el guardapiola del Deportivo Universitario. Cuántas victorias para el Deportivo Universitario, gracias a la portería de Alain Macedo, quien hoy por hoy está lesionado. Muy buena en esa jugada la actitud de Henry Herrera. Prácticamente ya estaba vencido y con el pie derecho logró sacar ese balón. Tiene lo propio, tiene lo suyo este equipo de la visita. El equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Este universitario atacando nuevamente por intermedio de Carrizales. Carrizales tratando de deludir la marcación de dos oponentes, de dos contrarios. Cuando pierde el balón, me da la impresión que es tiro de esquina. Sí, efectivamente, mandamos un saludo desde Ayaviri. Desde Ayaviri, nuestros mejores vibras. Gana Región Puno. Feliz 121 aniversario a la provincia de Melgar, capital ganadera del Perú. Un saludo para Hermo Zamata Mamani, desde la provincia de Melgar, Ayaviri. Ahí está Universidad por intermedio de Roca pidiendo el balón en forma solitaria. La marca dos elementos, dos contrarios. Ahora para su compañero Apazabutrón. Apazabutrón con Roca. Roca para Abutrón nuevamente. Este para atrás, para Vargas. Vargas intentando ahora salir jugando con el compañero Salamanca. Salamanca para su compañero Vargas. Vázquez aquí a número 7. Hasta ahí no me da el ataque del Deportivo Universitario. Está ahora Jordi. Jordi con ese balón, eludiendo la marcación. Sale Jordi con mucha fuerza, con mucha potencia. Nuevamente ahí disfrutando con Vázquez. Un encontronazo. Tuvieron el jugador Robladillo con el jugador Wilford. Ahora Roca nuevamente. Se puso más emotivo, más emocionante este encuentro luego de ese primer tanto, luego de abrir el marcador. Vamos Universitario. Nuevamente al ataque el equipo de la visita. Ahí está el jugador, el jugador Albín. Albín en ese sector. Avanzando uno, dos, tres pasos. Retrocede para atrás. Sigue Nadia la marca. Nadie le puede quitar ese balón. Ahora para Wilfredo. Wilfredo centrando para su compañero Jordi. Jordi enudiendo la marca. Este para el número 17, para Villa. Villa en ese sector de Taquito. Va hacia el lado izquierdo donde está su compañero Dinilson. Dinilson enudiendo la marca. Vamos a ver qué es lo que va a hacer. Intentando ingresar peligrosamente. Retrocede para atrás. Ahí está la ubicación de su compañero Villa. Villa nuevamente para Jordi. Jordi enudiendo la ubicación. Ingresando, centrando hacia adelante. Pero de cabecita. De cabecita el jugador Condori. Evitando, cortando ahí nomás la llegada del equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Nuevamente, Flores. Flores. Ahí está. Apasa Boutrón. Apasa Boutrón. Nadie hacia adelante, señor. Fíjese quién está adelante. No había nadie en la parte delantera del Deportivo Universitario. Prefirió votar hacia adelante. Pudo salir jugando. Pudo detener un momento ese balón. Sí, efectivamente. Se vienen dos cambios en el cuadro de la Universidad Nacional de Huancabélica. Muy bien. Vamos, señores. Mire, Roca nuevamente dispara. Ah, qué bonita y nueva oportunidad se presenta para el Deportivo Universitario cuando prácticamente ya se encontraba batido el jugador, el arquero Ivane. Pero una muy buena reacción se defiende con todo del equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Ahí está Vázquez, círculo central. Vamos, Vázquez, avanzando. Él prefiere patear hacia adelante. No hay nada, señor. No hay nadie. No lo acompaña. No hay atacantes. Vázquez prefirió perder esa magnífica oportunidad cuando pudo de repente avanzar unos pasos más en forma solitaria y luego dispara. Lo hizo en forma anticipada. Saque de fondo del Deportivo o de la Universidad Nacional de Huancabélica. Vamos, muchachos. Vamos. Se puso más emotiva las acciones. Entonces, ahora partidito hasta el momento de ida y vuelta. Sí, señores. Ahí nuevamente el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Muy bien. Ahí está con la presencia de Denison. Denison para su compañero. Era Flores. Flores saliendo con ese balón este hacia adelante buscando la participación de Papá Sabutrón. Pierde el balón a Paz Sabutrón. Sí, efectivamente, compañero, los cambios en el cuadro de la Universidad Nacional de Huancabélica. Salió con la cazaquilla número 20, Wilfredo. Y entró John con la cazaquilla número 10. Y de la misma manera entró el jugador con la cazaquilla número 15. Hay una variante también ahora en el Deportivo Universitario. Va a entrar, va a salir el jugador Roca. Roca. Muy bien. Hizo todo lo posible, pero no pudo más. No pudo más y me parece. A ver qué es lo que puede hacer el jugador Manu Llama. Vamos a ver. Salió Roca. Sí, efectivamente, entre aplausos el público aficionado le regala los aplausos fervorosos al jugador Luis Alonso Roca. Salió del terreno de juego. En su lugar entró el jugador Manu Llama con la cazaquilla número 23. Y nos vamos acercando al minuto 22. Minuto 22 es el primer periodo de juego. Y el marcado 1 para Universitario. El Deportivo Universitario y 0 para el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Ahí con la posición del balón, el equipo de la visita. Se trata del jugador Brian. Pierde el balón. Ahora recupera Universitario. Está Salamanca. Vamos, Salamanca. Este para su compañero. El jugador la pasa a Mutrón. Intentando. No, dos elementos en el ataque. No. Vamos, muchachos. Vuelquense todos a territorio contrario. A territorio de la visita. Muchas veces no podemos hacer nada con dos atacantes porque ahí hay una defensa. Hay una muralla de jugadores. Seguida Universitario. Ahora con Robladillo. Robladillo pierde el balón disparando hacia adelante. Recupera a Erick. Erick de los registros de la Universidad Nacional de Huancabélica. Este para su compañero. El jugador Luis. Correcto. Muy bien. Ahí está Wilford peleando ese balón cuando hay una jugada bastante fuerte. Y el señor árbitro saca tarjeta amarilla. Vamos a ver. ¿Para quién se trata? ¿De quién? Robladillo. Robladillo. Qué lástima. Una pena. Se gana innecesariamente la tarjeta amarilla. Robladillo. A los cuantos minutos. Trate usted de controlar el tiempo. ¿A los cuántos minutos? Veinte minutos. A los veinte minutos. Nos quedan poco más de veinticinco minutos, señoras y señores. Para que llegue el segundo tanto. El segundo tanto que se nos hace bastante difícil. Sigue este Deportivo Universitario. Vamos a ver acciones momentáneamente detenidas. Es el jugador Jordi. Sí, efectivamente. Mandamos un saludo a nuestros amigos de las trece provincias de la región de Puno. Un saludo muy cordial a la capital ganadera del Perú, Melgar, por su ciento veintiún aniversario. Un saludo, querida tierra de Melgar. Saludo para todos los melgarinos. Yabiri, capital ganadera del Perú. Muy bien, vamos ahora a Cazaquía número... Wilford. Wilford, correcto. Cazaquía número nueve es el encargado de sacar ese tiro libre directo hacia el pórtico. Y agarrando con mucha seguridad gendrera. Un saludo a nuestros amigos Betancur, Ordóñez, Cristian, Cristian, Elmuth. Dos goles más. Esperanza, Apasa. Saludos desde Arequipa. Darwin, Miguel, Cano, Choquehuanca. Otro gol. David Ala desde Putina. Un saludo. Antonio Arpasi Gómez. Vamos a rotarla. Un universitario a definirla. Yuliño, Ronald. Vamos hasta el final. Un apuno. Darwin, Miguel, Cano, Choquehuanca. Alan Cusacani. La entrada. Viajen para el siguiente partido, dice. Hay un ataque en estos momentos bastante peligroso del equipo de la visita de la Universidad Nacional de Huancavelica cuando sale con todo el jugador Henry Herrera para defender su pórtico conjuntamente con Robo Ladillo. Hay una jugada bastante fuerte en ese sector, muy pegado a la tribuna oriente. Acciones detenidas del señor árbitro y el Leymann de ese sector. Ahora indicaron de que saque de fondo que corresponde o tiro libre que corresponde al Deportivo Universitario. El hombre que va a sacar es Salamanca. Salamanca con el balón distribuyendo hacia el lado derecho donde está Condori. Condori nuevamente para Salamanca. Salamanca eludiendo la marcación para su compañero Vargas. Vargas ahí cayendo al terreno. Pierde el balón. Dispalando ahora con mucha fuerza ahí hacia adelante donde está el jugador Apaza-Bultrón. Pero no llega. La hacen todas Apaza-Bultrón. Pero pierde el balón. Así no vamos a poder hacer nada. Iván Huaricayo. ¿Cuánto están? Uno para el Deportivo Universitario de Puno. Cero para la Universidad Nacional de Huancavelica. Un saludo también para Marita Ochoa Cruz. Cintia Quispe Requema. Edgar Quispe Choque. Vamos una Puno. Elmer Ibáñez Castro. Juanse Zuler. Alex Paz. Nicole Cruz. Un saludo también para Hermos Samata Mamani. Excelente transmisión. Estamos disfrutando del gol del Universitario. Sí o sí tenemos que ganar. Dos a cero. Gracias amigo Hermos Samata Mamani. Félix Ríos. Vamos una. Se alista otro cambio en el Deportivo Universitario. Y es el jugador con la casaquilla número ocho. Atentos en cualquier momento. Ahí está la oportunidad. Nuevamente se pierde. Ahí está Universitario disparando ese balón. No señor. Tenga usted poco más de puntería. Era la posibilidad. Solo con el arco. Solo, solo. Era más fácil anotar que errar. Nueva oportunidad que se pierde totalmente solo. ¿Y quién de quién se trataba? Se trataba de Apaza-Butrón con la casaquilla número veintisiete. Muy lamentable. Solo contra el arco. Solo contra el mundo. No pudo definirla. Muy lamentable. Era clara ocasión del segundo tanto para el Deportivo Universitario. Para aumentar el segundo tanto. Muy bien. Sí, Universitario. Vamos a ver. Está pidiendo permiso. El que sale. El jugador número seis. Va a entrar el jugador número ocho. Va a salir Vázquez. Va a salir un hombre importantísimo. No lo vi también muy bien, ¿ah? En algunos momentos cometió unos hierros equivocados. Y va a entrar Vázquez. Efectivamente va a entrar Aldair Pacheres con la casaquilla número ocho. Sale el Vidal de los Andes. Roger Vázquez. El Vidal peruano. El Vidal peruano. Roger Vázquez. Bajo los aplausos del público, del respetable. Y ha ingresado el jugador Pecherones. Muy bien. ¿Con qué número está Pecherones? Ocho. Correcto. Seguimos con ustedes, señoras y señores, a través de las redes sociales. Hoy llevándoles el encuentro que se está jugando. Etapa complementaria. Ya va ganando Universitario uno a cero. Pero tiene que aumentar el marcador. Tenemos que más. Nos queda poco tiempo. Vamos a ver cuánto tiempo nos queda. Controlamos el tiempo. El tiempo y el tiempo y el marcador. Veinticuatro minutos. Veinticuatro minutos de la etapa complementaria. Vamos, muchachos. Vamos, Universidad. Vamos, Deportivo Universitario. Ahí con el balón. El jugador me da la impresión que es Edson Cazaquía número 11. Correcto. Ahí está muy bien. Villa. Ahora para Villa. Villa tratando de eludir su marcación. Sale Universitario. Recupera el balón. Vamos ahora con Apasa Butrón. Apasa Butrón. Pierde, señor. No pierda el balón. Recuperando ahora la pelota, la redondita. El equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Qué difícil se nos hace, señoras y señores. Que llegue el segundo tanto. Pero mientras haya tiempo, mientras haya minutos, la esperanza no se pierde. Lo último que se pierde son las esperanzas. O sea, ahí está Rob Ladillo. Rob Ladillo. Está el jugador Jordi. Muy bien, eludiendo la marcación. Cuando va a llegar precisamente ahí está. Casi. Qué susto, señores. Ya prácticamente lo había batido ya al jugador Henry Herrera. Me dio la impresión. Y qué susto me hizo pasar en esa jugada. Hay momentos que hilan bien el ataque del equipo de la visita. Sí, efectivamente. La clara ocasión del equipo de la visita. Bueno, Henry Herrera era en el pórtico defendiendo el arco del Deportivo Universitario. Tenemos todavía unas flaquezas en la defensa. Tiro de esquina. Se ejecuta ese tiro de esquina. Ahí está Henry Herrera con los puños. Defendiendo ese balón. Rechazando. Nuevamente. Cuando hay una falta y se dictamina. Saque de fondo que corresponde al Deportivo Universitario. Muy bien. Vamos ahora nuevamente Herrera. Herrera hacia el otro sector. Hacia territorio contrario. Buscando la presencia del jugador Maruyama. Vamos a ver. Recién ingresado Maruyama. Casa aquí a número 23. ¿Qué es lo que hace? No. Una falta. ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dictaminó el señor árbitro? No lo entiendo. Sí estaba la jugada bastante limpia. Pero bueno. Son cosas de a veces de los árbitros. Ahora saliendo con mucha seguridad y tranquilidad el equipo de la visita a la Universidad Nacional de Huancabelica. Por intermedio del jugador John Denilson. De Nilsson quiero decir. Correcto. Muy bien. Vamos muchachos. Ahí está Wilford ahora. Wilford con el balón distribuyendo hacia central. Buscando la posibilidad de su compañero, de su delantero. Cuando se adelanta. Era Villa. Era Villa. Buscando a Villa. Ahí está Herrera. Herrera para su compañero. Para este sector donde está Salamanca. Ahora Salamanca. Vamos muchachos. Vamos Salamanca. Ahora para qué. Para Vargas. Apasa Butrón. Correcto. Apasa Butrón. Ahí en una bastante jugada fuerte. No le fue con todo su contrario. ¿Y por qué? ¿Qué jugada hizo? Roja. Tarjeta roja. Tarjeta roja para no creerlo. Apasa Butrón. Tarjeta roja a estas alturas del partido. Exactamente. 27 minutos. 27 minutos. Tiempo y marcador. Uno para el Deportivo Universitario. Cero para la Universidad Nacional de Huancabelica. Desde estos momentos, señoras y señores. Nos quedamos, nos quedamos sencillamente con 10 hombres. Inferioridad numérica es una pena. No sé que si con los 10 hombres podamos hacer algo. Yo abrigo las esperanzas que sí se puede. Nos tenemos que multiplicar en el territorio, en el terreno de juego. Y está saliendo, rengueando ahí el jugador Apasa Butrón. Es una pena. Es una pena que el señor árbitro Pablo López expulsa al jugador Apasa Butrón. Nos quedamos con 10 hombres. Igual sucedió en el partido anterior. Moisés Busticio nos va a dar un pequeño comentario. Pero se centró muy bien. Se centró muy bien el equipo universitario y pudo responder. Pudo responder en ese compromiso. Y hoy no puede ser la excepción. Definitivamente no puede ser la excepción. Estamos en inferioridad numérica y puede sacar fuerzas de flaqueza el deportivo universitario. 10 contra 11. Vamos muchachos, sí se puede. Estamos ingresando a la recta final ya del compromiso. Estamos ingresando a la recta final. Lateral es el jugador Vargas. Hacia adelante, hacia Territo buscando con Condori. Y nuevamente con el balón Carrizales. Ahora Maruyama pierde el balón, pierde la pelota. Es Alvín, Alvín recuperando este para su compañero John. John para Villa. Ahora Villa con toda tranquilidad posesionándose del balón. Disparando hacia adelante buscando. No, Pecherres era el hombre finalmente que puso la pierna. Muy bien ahí evitando que el balón llegara a pies del contrario. Está el jugador Villa, casa guía número 17. Nuevamente para John. John con mucha tranquilidad en círculo sector. ¿Para quién? Vamos a ver. Ahora para su compañero Alvín. Alvín retrocediendo disparando buscando a sus delanteros. La Condori es el hombre que rechazaba ese balón. Si tú te das cuenta, el equipo de la visita ha volcado todos sus elementos a territorio de la Universidad Nacional del Atlético. No puede salir, no encuentra la salida, no encuentra los espachos. Pero puede ser la oportunidad también para un contra. Si organizamos un contraataque, puede llegar un fútbol. Porque ahorita todos los jugadores de la Universidad Nacional de Huancabelica están en el territorio de un departamento universitario. Enviamos un saludo cariñoso para los amigos de las redes sociales. Y para Juan y Juzgadora de la UNA, por lo propio para Pico Unífico, donde usted saborea los fútbolos a la brasa. Publicidad, la zona. Estamos haciendo gigantografías, llaveros, entre otros. Publicidad, la zona. También agradecemos a Astros Sport, la línea deportiva, quien viste a nuestra selección del Deportivo Universitario. Astros Sport. Muy bien, muchachos. Seguimos alentando, acompañando a nuestro equipo a través de la Oficina de Imagen y Comunicaciones. Somos Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos a nuestros más de 1950 visualizaciones. Gracias a ustedes, amigos seguidores de las redes sociales, quienes nos visualizan desde el inicio de este encuentro, de esta transmisión muy importante para la región de Puno. El Deportivo Universitario en esta ocasión representa a la región de Puno. 30, 30 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador uno para el equipo del Deportivo Universitario, cero para el equipo de la Oficina. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, en la tabla general por el momento estamos iguales. Estamos igualados. Goles que no hacen, goles que han desaprovechado en este tiempo. Creo que ya hubiéramos estado teniendo ya asegurado el pase a la siguiente pase. Pero hay que lucharla. Vamos Deportivo Universitario. Vamos, muchachos. Que sí se puede. Muy bien, desesperación también en la afición. Ahí estaba el jugador Robladillo. Robladillo defendiendo en esa última jugada en el círculo, en el área grande. Finalmente el balón en posesión del jugador Henry Herrera. Gane tiempo, señor. Saque ese balón inmediatamente. ¿Qué ha dictaminado el señor árbitro? Saque adelante ahora Henry Herrera, arquero. El Deportivo Universitario hacia adelante con mucha fuerza, con mucha potencia ese disparo. Buscando ahora la presencia del jugador Maruyama. Está con el balón Erich, este para su compañero John. John hacia el otro sector donde está Alvin. Alvin ahí tratando de seguir hacia adelante. Sale para Brian. Brian para ese sector disputando ese balón con Universitario. Saliendo limpiamente, le ha ganado Alejo. Alejo, Alejo, vamos Alejo. De forma solitaria, no hay quien le acompañe. Le quitan el balón, pues. Le quitaron el balón limpiamente. Solitariamente intentaba salir en esa última jugada Alejo. Es que hay una defensa bien plantada. En el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Seguimos con ustedes, amigos. Vamos, Universidad Nacional del Altiplano. Ahí posición adelantada. Mano. Había mano. En todo caso, mano. Correcto. Muy bien, nos corrigen. Era una mano. Evidente mano ahí en esa última jugada. Seguimos con ustedes. Son instantes finales. Tenemos que aumentar el marcador. Mientras no dé por concluido el compromiso el señor árbitro. Hablamos del señor Pablo López. Esta historia no ha concluido. Está Salamanca. Salamanca para su compañero, el jugador Pecherres. Pacherres. Ahora buscando ahí. Ahí está Alejo. Alejo de la media vuelta. Puede disparar. Está el señor. Hubo mano. Hubo mano. Me parece que hubo mano y el público exasperado reclamando mano. Pero sale Universitario. Ahí está el jugador D'Nilson. Pierde el valor. Recupera a Universitario por intermedio de Pecherres. Pecherres hacia adelante buscando la presencia de Marullá. No puede llamar a Ullama. Finalmente John recupera ahora en territorio puneño. Ahora D'Nilson con el balón. Y le quitan la pelota y no más allá no sale. Vamos a ver de qué se trata. Bien, correcto. Vamos, muchachos. Era Wilford ahora el hombre con el balón. No, el señor árbitro dice que es lateral para Universitario. ¿Sí? Sí, efectivamente. Correcto. Estamos en lo correcto. ¿Quién va a ir a Sacarecés? Robladillo. Robladillo. Muy bien. Vamos, muchachos. Apure las acciones. Apure las acciones. Nos quedan pocos minutos. Sí, efectivamente. En la tabla general, uno para el Deportivo Universitario. Uno para la Universidad Nacional de Huancabelica. Muy bien, ahí está Robladillo. A ver, Robladillo, ¿qué es lo que hace? Lateral. ¿Para quién? Era para Marullama. Marullama es que no hay, no hay delantera. Y Ivane con el balón rechazando rápidamente este para su compañero Erick. Erick saliendo ahora para John. John para el otro sector donde está Albin. Albin ahora tratando de luir la marcación del equipo de Universitario. Para Luis. Luis apoyando en ese sector. Lateral que corresponde al equipo de la visita. Está Luis con el balón. Rápido este para su compañero. Lo tiene Villa. Correcto. Muy bien. Pierde el balón y saque de fondo. Ahora sí, saque de fondo, tiro de esquina. Fondo. Fondo. Muy bien. ¿Cuánto tiempo queda? Controlamos el tiempo, señoras y señores. Amigos de las redes sociales, somos la Oficina de Imagen y Comunicaciones. Hoy con este importante compromiso. Pero este partido venimos ganando por uno a cero. Ahora está Henry Herrera. Henry Herrera con el balón. Retrocediendo y va a sacar hacia adelante. Le va a poner toda la fuerza. Tomando velocidad. Patea ese balón hacia adelante buscando a Salamanca. Lo propio también al jugador Carrizales. Alejo. Alejo. Alejo con el balón. Muy bien. Ahora sí, Alejo. Vamos a ver a Alejo. Solo contra el mundo. Evitando la marcación. Perder ese balón. Alejo. Perdió el balón. Y lo perdió. Ahora se va al ataque. Saliendo ahí muy bien el jugador Jordi. Jordi eludiendo la marcación. Dispara hacia centrado para su compañero. Este elude la marcación. Le sale a la marca. Condori muy bien. Le quita el balón. No puede salir. No encuentra los espacios universitarios. Está embotellado. Hasta el momento está embotellado. Está Villa. Villa con la cazaquía número 17. Este para su compañero el jugador Jordi. Ahora Dinilson. Dinilson con el balón. Haciendo la media luna. Haciendo el relojcito. Ahora para su compañero Luis. Luis disparando ese balón. ¿Qué va a hacer en esa jugada? Insistiendo. Insistiendo. Insistiendo constantemente el equipo de la visita. Por intermedio de Jordi. Finalmente va hacia los pies de Condori. Disparando ese balón hacia el sector central. Pero le sale muy bien ahí el jugador Henry Herrera. Vamos muchachos. Vamos. Llegamos gracias a Panificadora de la Unapuno. Donde puede encontrar los ricos panes. Queques, panetones. Entre otros. Panificadora la Unapuno. También al Servicentro de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahora con moderna infraestructura. Está atendiendo a sus clientes. A los amigos transportistas. Ahí se escapa el rol con la cazaquía número 27. Hablamos de Maruyama. Solito. Tratando de hacerse una... Un pase personal. Pero no pudo. Porque no tuvo el apoyo. No tuvo la posibilidad de un acompañante que el otro sector izquierdo. El jugador Maruyama. Muy individualista la jugada del jugador Manuyama con la cazaquía número 23. Muy bien. Ahora sí, universitario. No hay nadie en la parte delantera. Termina el partido embotellado. Totalmente amplio domino. En honor a la verdad del equipo de la Universidad Nacional de Huancavelica. Y el público va pidiendo hora. Pero podemos salir en un contraataque y sorprender. Lo importante sería sorprender. Pero no tenemos los elementos. No tenemos a un hombre bastante velocísimo. Mientras tanto, está Erick con el balón. La presencia ahora de su compañero Villa. Ahí está Villa para... ¿Para quién? Vamos a ver. ¿De quién se trata? Dinilson. Dinilson rechazando el balón. Nuevamente Villa. John. Villa para John. John con el balón para Víctor. A Wilford era disparando con mucha fuerza. Tratando también de sorprender a el arquero Henry Herrera. Un saludo a nuestros amigos. Más de 2.128 seguidores. Aurelio Sedano. Sedano. Saludo para Gustavo. Yapuchura Cuba. Daniel Bendezú Alvarado. Carlos Miguel Matamoros Barra. Nilmar Félix Luque. Frank Luis. Edgar Laura Sarmiento. Jimmy Ronaldo. Cahuana Pachapuma. Antonio Marco. Nicole Cruz. Vamos un up a ganar. Eddie Luque. César Peralta. Rubén Palacios. John Alex Mejía. Alejandro Choquehuanca. Calcina. Arnold Alca. Leo Zay. Para ti. Leo Zay. Amigos de las redes sociales. Estamos llegando ya al minuto 41. Tenemos poco más de 5 minutos. Incluyendo el tiempo adicional que el señor árbitro. El señor Pablo López. Sueño y amo y señor del partido del tiempo. Quiero decir. Sea el que disamine la conclusión de este compromiso. Mientras tanto hay un ataque del equipo de la visita. Hablo de la Universidad Nacional de Huancabelica. Activamente cabe mencionar y recalcar que el Deportivo Universitario quedó con 10 hombres en cancha. Le sacaron una tarjeta roja al jugador Apasa Butrón. Nelson Apasa Butrón con la casaquilla número 27. Muy bien va a sacar Herrera. Henry Herrera. Va a disparar con mucha fuerza ese balón hacia territorio contrario. Vamos a ver qué sale de esta jugada. Ahí está Maru Llama cabeceando ese balón. Finalmente a los pies del jugador Eric. Eric para su compañero John. John para Alvin. Este para su compañero John nuevamente. Ahora viendo para quién la posibilidad. Para el jugador Eric. Ahora Eric con el balón. Volviendo para el jugador Villa. Villa para su compañero Alvin que está en ese sector derecho. Triangulando el equipo de la visita de la Universidad Nacional de Huancabelica. Prefiere disparar hacia adelante buscando la presencia de los delanteros. Y ahí una cabecita. Vuelve el balón hacia Círculo Central. Era Flores. Nuevamente con Jordi Cazaquilla número 18. Amplio dominio del equipo de la visita que ha embotellado prácticamente universitario. Y no puede lograr salir. Puede sorprender con un contragolpe. Nuevamente el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica. Ahí defendiéndose con todo con Dori. Haciendo que ese balón salga del terreno de juego. Y lateral. Lateral para la Universidad Nacional de Huancabelica. Villa es el hombre encargado. Saca rápidamente. Para su compañero Eric. Muy bien. Ahí Eric. Eludiendo la marcación de tres elementos de la Universidad Nacional del Altiplano. Entre ellos está el juego Flores. No puede salir. Vargas también acompaña en esa jugada. Saliendo a duras penas el equipo de la Universidad Nacional del Altiplano. Un saludo a nuestros amigos seguidores. Jaime Gutiérrez Choque. Cristian Bedoya Muñoz. Cahuana Pachapuma Antonio Marco. Eder Jason Mamani. Julián Dávila Malki. Cristian Bedoya Muñoz. Ronald Cancapa Díaz. Richard Curo Calcín. Cristian Chura. Romajín Mamani. Julián Dávila Malki. Camila Coa. Renan Uturunku Mamani. Vamos un gol si se puede. Juan Grover. Joel Álvarez. Con este resultado la una clasifica por estar mejor ubicado en la tabla general. Nos dice Felipe Cinchi. Michel Owen Parijacho. Un saludo a nuestros amigos. Más de 2.200 seguidores en vivo y en directo. Pero me gustaría que llegue un tanto más. Esa clasificación lo logremos con un triunfo esta tarde. No con un empate. Pero finalmente el fútbol es así. Las cosas se están dando así en este escenario de la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí sigue con todo. Sigue encimando el equipo de la visita por intermedio de Alvin. Alvin para su compañero Edison. Disputando ese balón en la media luna. Este para ahora para John. John intentando la llegada. Vamos universitario. No puede salir. Ahí está. La salida finalmente. Saque de fondo para universitario. Hay momentos de apremio lo que pasa en el Deportivo Universitario. Se viene, se ha volcado con todo el equipo de la visita. Hablo de la Universidad Nacional de Huancabelica. Apúrese, señor, le dice. Llegamos gracias a Astros Sport, la línea deportiva. Quien viste a nuestros muchachos del Deportivo Universitario. Astros Sport, la línea deportiva. Muy bien, señoras y señores. De las redes sociales. Va a salir, saque de fondo. El jugador Henry Herrera. Hacia adelante. Mal saque, señor. Ya exactamente, ya cerca a los 45 minutos de este segundo tiempo del encuentro del Deportivo Universitario y la Universidad Nacional de Huancabelica. Muy bien, círculo central a la jugada. Ahí está el equipo de la visita. Está Elías. O Luis, quiero decir. Hay una falta. Falta contra el jugador del Deportivo Universitario. Vamos, muchachos. Vamos, una. Vamos, Puno. Vamos, Puno. Era Pecherres. Era Pecherres, precisamente. La afición, la afición alentando al Deportivo Universitario. Está desesperada la afición porque queríamos ver más del Deportivo Universitario. Pero lamentablemente no han podido aprovechar las claras ocasiones de gol. Muy bien. Continuamos con ustedes a través ya de los instantes finales. Son los últimos minutos de este encuentro. Es el jugador Jordi. Jordi con el balón disputándose ahí con un jugador de universitario. Finalmente Jordi es el que sale ganador. Este para su compañero Dinilson. Dinilson evitando la marcación. Quien sale ganador era el jugador Carrizales. Pero pierde el balón lateral. Lateral, en todo caso, para el equipo de la visita. Para la Universidad Nacional de Huancabelica. Señoras y señores, el cuarto hombre ha levantado la paleta. Y dice que se van a jugar desde estos momentos. Tres minutos nada más. Ahí está nuevamente encimando, atacando el equipo de la Universidad Nacional de Huancabelica. Qué largos y eternos se van a hacer estos tres minutos. Yo no sé si de repente por ahí la suerte nos acompaña y se lo propone Universitario. Pese a la inferioridad numérica, puede anotar un gol con el cual nos haría la victoria con mucha más seguridad. Ahí está el jugador Henry Herrera. Herrera hacia adelante, buscando la presencia de Maruyama. Maruyama, vamos a ver qué es lo que hace. Forma solitaria. Muy bien, ahí está el jugador Deninson. Correcto, muy bien. Círculo central para Albin. Albin hacia el otro sector. Más adelante para su compañero Jordi. Jordi perdiendo, recuperando el balón nuevamente. Ahí haciendo de las suyas Deninson y Jordi. Nuevamente universitario. No puede, no encuentra la salida. Ahora con doble, no bladillo. Roladillo, vamos muchachos. Adelante, adelante Subilas. Ahora saliendo Carnizales. Carnizales se forma solitaria. Acompáñelo. Pierde el balón. No señor. Nuevamente lo perdió el balón. Nuevamente universal. Ahí el jugador Deninson. Deninson, mucho cuidado señoras. Ahí la defensa se bate con todo. Ahora Salamanca. Vamos Salamanca, correcto para este sector. Pacheres. Para Pacheres. Pacheres paseando para Salamanca. Migue ese paso. Ahora por el sector izquierdo. Ahí está. Ahora solitariamente. Jugador y arquero. Va a ser el de donde cuando presa. Gol. Gol. Golazo. Golazo. Gol. Señoras y señores, amigos de las redes sociales. Yo lo decía, un contragolpe. Era la oportuna porque se había quedado con todo el tiempo del mundo. El equipo. Era Flores. Era Flores, correcto. Había atacado, estaba atacando el equipo de la Universidad Nacional de Huancabélica. Se había volcado con todo en busca del tanto. La afición se pone de pie, la afición se pone de pie en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Ya con este resultado, dos para el Deportivo Universitario, cero para la Universidad Nacional de Huancabélica. Con este resultado, el Deportivo Universitario avanza a los octavos de final. Correcto, ya estamos en los octavos de final. Aún esta historia todavía no ha terminado. Quedan algunos segundos, quedan algunos minutos y la alegría es totalmente desbordante. Señoras y señores, universitarios, sigue en carrera. Sigue en carrera jugando con 10 hombres. Final. Y terminó, final. Final del encuentro. Final del partido. Las emociones, las lágrimas, se sufrió, pero se ganó. Sí, efectivamente lo hemos vivido el minuto a minuto de este encuentro del primer tiempo y del segundo tiempo. El Deportivo Universitario con este resultado logra su clasificación a los octavos de final. Gracias a nuestro público asistente a este Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. El Deportivo Universitario agradece a los jugadores del universitario, agradece a su afición que se ha dado cita al Deportivo Universitario. Efectivamente, saludamos a nuestros amigos Elmer Davis Coronel. Gol de Cauciños, dice por acá. Cristian Quispe. Saludo para Giancarlos Rodríguez Ordóñez. Y un saludo especial para la provincia de Melgar, Ayaviri. Causachun Melgar en sus 121 años de creación. Con 121 años de vida de la provincia de Melgar. Un saludo a nuestros amigos de la provincia de Melgar. De esta manera, el Deportivo Universitario logra su clasificación a octavos de final. Un duelo entre universidades. El Deportivo Universitario representando a la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, frente a la Universidad Nacional de Huancavelica. Gracias muchachos del Deportivo Universitario. Gracias por regalarnos todavía las ilusiones de seguir avanzando. ¿Por qué no decir a las finales de esta etapa nacional de la Copa Perú? Un saludo a nuestro amigo Alain Macedo. Saludamos también a Rosita Orlando Cremita Bendezú. Saludos a Nilmar Félix Luque. Ángel Áviles. Un saludo a Eder Mamani. Vamos, universitario. Saludamos a Hugo Guarecayo. Realistas, hay que mejorar mucho. Sí queremos avanzar. Exacto. Concuerdo con usted, amigo Hugo. Hay que mejorar. Hay que mejorar. Hoy día se podía hacer una goleada tranquilamente. Se perdieron goles, pero goles son amores. Y el Deportivo Universitario logró este triunfo en casa. El resultado se quedó en casa. Dos para el Deportivo Universitario. Cero para la Universidad Nacional de Huancavelica. Un saludo para Carl Roni Ochocho, que hemos ganado por suerte. Un saludo para Ronald Cancapa Díaz. Un saludo también para Cristian Josué Chipana. Saludos desde Desaguadero. También saludamos a nuestros más de 2.000 seguidores en esta transmisión en vivo. Gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Un saludo para Juan Gómez Zapasa. Un saludo también para Naira Guerrero Guaraguara. Un saludo para Moisés Bustincio. Un saludo para nuestro camarógrafo central, Adrián Mamani Gutiérrez. Y su humilde servidor, Henry Montalvo. Un saludo a la provincia de Melgar, la tierra capital ganadera del Perú. Alex Paz, tienen que mejorar bastante, nos dice. Dani Vázquez Catacora. Un saludo, Carpeta Pedagógica. Salamán, compartido durísimo, pero qué más falta de alegrarse toda la gente. Oye Blancos, bien ahí ganamos. Adolfo Mamani Nina, Ever Apasa. Roberto Mamani, Esperanza Apasa. Edwin Coaquila Carcausto. Oscar Macedo Cárdenas. Hermes Choque. Virginia Mamani, Juli. Roy Aníbal Turán Aro Apasa. Marcos Bruce. John Albert Castillo Yucra. Millán Mamani, Laura. Rubén Yucra Mamani. Dilan Lenin, Apasa Apasa. Un saludo a todos nuestros amigos de las redes sociales. Hay que decirle a esta hinchada tan hermosa que venido. Muchas gracias. Sí, lo importante es eso. Lo importante es que se ganó complicado, pero esto es así, esto es como Perú, tiene su esencia especial. Y miren, un 2 a 0 que se nos complicó al final por la expulsión y tope, ¿no? Claro, pero un segundo tiempo que se nos puso bastante difícil. Hay que reconocer que encima del equipo... Sí, exacto, yo creo que fueron superiores, ¿no? También no les hay que quitar ese mérito, ¿no? Pero nada, atrás estuvimos bien parados, algunos están golpeados de nosotros, pero nada, lo importante es que se ganó. La verdad que contento por los dirigentes, por el profe, por la gente que nos está apoyando, porque nosotros venimos de menos a más, eso es lo importante. ¿Y este triunfo para quién va? Ah, mi familia, mi familia que siempre está en las buenas y en las malas, ¿no? Y esperemos que la gente también esté en todo sentido. Roger, a seguir trabajando. Gracias, gracias. Y saludos. Gracias por este triunfo, ¿ah? Gracias, gracias. Muy bien, Roger Bajes. Bien, vamos a seguir conversando en este día tan importante con nuestra máxima autoridad universitaria en este despliegue de la Universidad Nacional del Altiplano. La verdad es una alegría estar aquí presente con toda la hinchada, con todos los jóvenes universitarios, nuestros docentes, el personal administrativo. Bueno, continúan saludando al Deportivo Universitario, que a pesar de poder tener un encuentro no tan difícil, señor Rector, estamos en vivo a través de las diferentes plataformas digitales. Un triunfo que le da alegría al pueblo de Puno y que nos acerca a este sueño tan anhelado que es llegar a la Liga 1. Es un triunfo merecido. Creo que el Universitario de Puno está defendiendo los colores de nuestra región de Puno. Como Celeste y Blanco, hoy en la cancha, han ganado con goles y eso permite seguir avanzando hasta llegar a la final y traernos la copa a nuestra región e ingresar al fútbol profesional. ¿Qué decirle a toda esta gente que se ha dado cita el día de hoy al monumental Estado de la UNA, nuestros estudiantes, nuestros docentes y el pueblo de Puno? Bueno, agradecerles a todos los estudiantes de la UNA, a los egresados y al pueblo de Puno. Creo que están identificados con la U de Puno porque es el equipo de Puno, es de los puneños que defiende los colores de nuestra tierra, Puno, capital del folclore peruano, del lago navegable más alto del mundo, lago Titicaca. Hoy es la U de Puno y por eso sigue avanzando, ganando en cada partido. Esa es la meta. Nuestra meta es llegar a la final y traernos la copa y ingresar al fútbol profesional. Muchísimas gracias, señor rector. Seguramente ya se va a Camerinos. Vamos a seguir conversando también el día de hoy con más jugadores. Vamos a ver con Pacherres. Pacherres, ¿cómo estás, hermano? Un triunfo muy importante. Se sufrió el último, pero sin embargo, llegó un gol más. Sí, gracias a Dios trabajamos. Durante las semanas han estado presentes. Siempre trabajamos duro para sacar en los partidos siempre un mejor resultado. Y gracias a Dios eso ya se dio. ¿Este triunfo para quién me ha dedicado Pacherres? Este triunfo me ha dedicado para mi familia, para mis padres, para mi hijo y para toda la gente que siempre nos viene a ver. Seguí trabajando, seguí trabajando. Muy bien, vamos a intentar conversar ahora con Pedro Guayanca, el profe, uno de los gestores de la formación prácticamente de este equipo del Deportivo Universitario. La alegría es bastante desbordante. Esta tarde, a la conclusión de los 90 minutos, profesor Wilber, señor presidente del Club Universitario, nuestras sinceras felicitaciones. Se sufrió, pero se ganó finalmente. Gracias a Dios, gracias al plantel de jugadores, al comando técnico. El esfuerzo que trabajamos desde el mes de enero está dando resultados. Yo creo que el día de hoy hemos trabajado, hemos jugado limpiamente, sin ningún factor externo y eso nos orgullece. Nos sentimos muy felices. Este triunfo va dedicado a la población puneña, a los docentes universitarios, a los estudiantes, al personal administrativo, porque ese esfuerzo va para ellos. Y seguiremos mejorando con la humildad que caracteriza al grupo y vamos avanzando poco a poco más. Parecía que el resultado se quedaba en los 90 minutos un empate, ¿no? Porque encima del equipo contrario, pero ahí salió la garra, el ímpetu, el coraje del equipo y finalmente pudimos ganar con un resultado de 2 a 0. Sí, nos ha faltado definición. Yo creo que con la definición más adelantada, porque hemos tenido una amplia ventaja, ¿no? Pero gracias a Dios hemos hecho efectivos los goles, a pesar que nos hemos perdido. Pero gracias a los jugadores que se han dado íntegro. Me siento muy feliz, agradecido por la confianza que me dieron de la presidencia y seguiremos trabajando hasta llegar y lograr el objetivo planteado. ¿Cuál sería el proyecto que se tiene ahora en el trabajo para esta siguiente fase? Mira, nosotros estamos esperando ya la programación. El día de mañana debe llegarnos la programación y con quién jugamos. Para inmediatamente ver la logística, ¿no? No podemos sufrir como la última vez que viajamos 30 horas. Y de vuelta son 60 horas de viaje, ¿no? Entonces tenemos que cambiar las vías de viaje que vamos a tener. Me preocupan las lesiones. En este caso hablamos del arquero Macedo. Lo propio también, la salida me parece del jugador, se me va en este nombre, en este momento. Esto podría, digamos... Miranda. De Miranda, ¿correcto? ¿Podría reducir el potencial futbolístico del equipo? No, hemos visto el día de hoy. Yo creo que con la ausencia de los dos jugadores ha estado demostrado. Hemos hecho lo mejor y el equipo cada vez más se va consolidando. Yo creo que la tercera fase lo haremos hasta la cuarta y para la finalísima tenemos que buscar refuerzos, que nos permiten hasta tres refuerzos. Correcto. Muy bien, entonces muchísimas felicitaciones y adelante con el equipo. Hablamos con el profesor Pedro Guayanca. Yo diría el hombre que desde el principio formó prácticamente este grupo humano, que ahora de a pocos está avanzando con mucha seguridad y sobre todo a pasos agigantados. Profe, felicitaciones por este triunfo. Bueno, muy agradecido a todos y también agradezco a nuestras autoridades universitarias porque ellos han permitido que sigamos sumando. También quiero felicitar de antemano al profesor Basile Avilés, que empezamos desde la etapa distrital, hemos pasado a una provincial, hemos llegado a una nacional y eso realmente se suman dos integrantes más, como es el profesor José Ramírez Cuba y Juan Carlos Granda. Yo creo que nos permite seguir clasificando para salir adelante y bueno, esperamos hacer un trabajo como lo viene haciendo el profesor José Ramírez y yo creo que vamos a salir adelante para poder clasificar en esta etapa siguiente. Con mucho esfuerzo, sencillez, humildad y trabajo se está llegando a una fase importante, que cosa que de repente por ahí no se esperaba, profesor. No, sí, la verdad que hemos tenido ansia de querer lograr, se ha demostrado que dos docentes también de la Universidad de la Escuela Profesional de Educación Física han logrado pasar a una etapa nacional y eso nos ha permitido seguir. Hay que agradecer a la directiva, al doctor Wilber Paredes, al señor rector, que también está haciendo bastante, está dedicado, está comprometido con nosotros, nos acompaña en todo momento y eso es lo bueno. Entonces, en ese sentido, yo creo que con el comando técnico que se ha sumado, vamos a seguir trabajando y bueno, hay que ser lo mejor para seguir clasificando a la siguiente etapa. Profesor Guayanca, ¿podríamos de repente ya hablar de refuerzos? Sí, por ahí se tiene tres, cuatro, vamos a conversar seguro con el profesor José Ramírez, hay que ir conversando, pero todavía los refuerzos hay que verlo más, hay que todavía tenemos un partido más complicado, ¿no? Me parece que clasificó a Huancayo y por ahí son equipos de altura, y ese equipo de altura realmente viene. Nosotros estamos pesando ahora con un delantero como es Miranda, que ha tenido una lesión, pero sin embargo estamos viendo la mejor forma de poder integrar para poder definir, ¿no? a algunos, dos, tres deportistas, y bueno, eso nos va a permitir salir adelante. Habrá que trabajar esta siguiente semana bastante fuerte, esperando ya a nuestro siguiente rival. Así, efectivamente. Muy bien, les deseo nuevamente muchísima suerte por este triunfo. A propósito, ¿a quién se lo dedica? No, yo creo que a toda mi familia, que es lo más simple, y también a todo el público que nos ha acompañado el día de hoy, se ha visto bastante expectativa del público, muy agradecido a los estamentos de la universidad, a nuestras autoridades, y a todo el público en general de la región de Puno, que hoy día sí nos ha acompañado. Muy agradecido a todos. A usted las gracias, Masín Pedrito Guayanca, uno de los propulsores, gestores prácticamente, de este equipo del Deportivo Universitario, que nos ha dado una enorme alegría, una satisfacción a la gran cantidad de público que vino a este escenario, tanto en la tribuna oriente como también en el hubo público. Y eso hay que reconocerlo, y sobre todo una barra bulliciosa, que en estos momentos se está abandonando el escenario, contento sobre todo con este triunfo. Abelito. Muy bien, Moisés, Juan, estamos llegando de esta manera a una edición más de las transmisiones que desarrollamos desde la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Hemos gritado muchísimo cada gol, y así que también la garganta ha sufrido algunas lesiones, pero eso indudablemente queda a segundo plano, porque hemos disfrutado de este partido, hemos sufrido, hemos vivido, y ese segundo gol que nos ha catapulcado, creo que con un score favorable, hemos jugado más de 30 minutos con 10 hombres, han sabido responder muy bien, y queda es alegría, y lo que el compromiso siguiente es seguir apoyando, seguir apoyando, y que la hinchada se siga sumando, Moisés, Juan. Sí, efectivamente, yo quiero agradecer a cada uno de los asistentes que se han dado cita al Monumental Estudio de la Universidad Nacional de la Tiplano, ha sido una alegría tremenda tener este triunfo, Moisés, lo hemos gritado, lo hemos vivido ahí desde el graderío, y bueno, felicitar al comando técnico, a las autoridades universitarias, felicitar también a los jugadores que se han batido el día, se han dado al 100, como decía mi compañero Abel, con 10 jugadores hemos afrontado más de 30 minutos, pero ya creo que estamos acostumbrados a jugar con 10, Moisés. Pero ahí estuvo la garra, no hubo equipo que sacó fuerzas de flaqueza, y sobre todo muy correteador, y finalmente se dio el segundo gol que lo estábamos esperando. Yo decía en la narración, y hay que reconocerlo, eso es algo valioso el reconocer, porque el equipo contrario nos encimó, nos arrinconó, pero eso es un arma de doble filo, porque te da la oportunidad, si te lo propones, en salir en un contragolpe, en tratar de matar, y eso es que prácticamente se logró en los instantes finales, para que busquemos el segundo tanto, y dio prácticamente el resultado. Y nos vamos contentos porque, voy a ser sincero, no me hubiese gustado mucho esta clasificación con un empate, por la mejor ubicación. Yo lo digo con mucha honestidad, Juan, Abelito, me agrada mucho más ganar en el terreno de juego con goles, y hoy se dio. 2 a 0, la verdad, satisfecho y muy contento, y no solo yo, sino la Junta Directiva, el Comando Técnico, los hinchas, la comunidad universitaria, se han retirado de este escenario, muy felices y contentos por este triunfo. Esto ya va a empezar a pasar una historia, va a ser una historia pasada, porque ahora inmediatamente hay que pensar, ya, en nuestro siguiente rival. Abel. Así es, indudablemente, bueno, ya estamos cerrando esta transmisión, felicitaciones a todo el equipo, como siempre, un trabajo impecable la que desarrollan todos nuestros compañeros, Juan, y nos vamos alistando ya para también acompañar siempre al equipo, como lo estamos haciendo. Sí, bueno, infinitas gracias con todos nuestros seguidores de las diferentes plataformas digitales de la Universidad Nacional de la Tiplano, un fuerte abrazo para todos ustedes, es el trabajo humilde de la Oficina de Comunicación de Imagen Institucional de todo el equipo, del compañero Moisés Saavedra, Abel Villalba, con Moisés Bustincio, también con el amigo Henry Montalvo y todo el equipo, también el amigo José Antonio, también un equipo de profesionales que el día de hoy se han batido desde muy temprano, instalando todo el equipo para que esta transmisión salga impecable. Y un mensaje final, yo me despido y con nosotros será hasta una nueva oportunidad. Nos vemos y nosotros nos vamos a registrar las últimas postales allá en Camerinos. Felicidades. 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 Felicidades.